¡Bam! ¡Bam, bam, boom! Ya venía por el 40 Ahora ya saben, estamos aquí en Los Gordos Podcast Estoy con co-host hoy Toledo again Rupert Seco Sin vaselina Y tenemos un súper invitado especial Normalmente, yo soy una persona que todo el mundo en los podcasts pasados Toledo, sí, sí, yo sé todo No, mo No Lo voy a decir algo Hoy, yo estoy mamando, pausa Este señor aquí sabe mucho más Normalmente, yo digo, ¿qué? ¿Chamaco? ¿Está chamaco? Ajá, pero no Esta vez, no puedo decir eso Sí, sí, tengo que reconocerlo Esta vez Este va a tener más conocimiento que nosotros tres Pero no más años, ¿verdad? ¿O sí? No huevos Vea, estamos con los veteranos de los veteranos de los veteranos Así es Martín Scott No, Scott Scott, no, Martín Scott Es que todo el mundo le dice Scott No, 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 Scott Black Martín, ¿no? Martín Scott Martín Scott Martín Scott Sí, 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 sí Un aplauso por favor Bienvenido, hermano Sí, la es 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 Exacto Mi abuela se apió a más de uno cuando lo veía diciendo así Hey, Scott Yo no me llamo, yo no me llamo Scott ¿Por qué usted deja que le digan Scott si usted no se llama Scott? ¿Ve? Yeah, man Exactamente Bueno, vamos a contar un poco de historia de reggae music hoy Orgullosos, tenemos aquí al primer cantante de reggae en español, latinoamericano para mí Porque eso es una discusión que ya hemos tenido Ajá Pero Eso sí no me di cuenta Eso fue el de Aldo, ¿verdad? Que fue el que hablamos de eso Sí, es que Aldo me decía que Renato y que no sé qué No No Martin Scott Martin Scott Uy, de malo hijo, Scott ¿Vio la? Exactamente yo Martin Scott Es que, bueno, ya se acostumbra uno a estar oyendo eso y entonces uno dice así igual, ¿verdad? Sí, sí Bueno, más bien, si quiere, para arrancar como siempre, vamos a arrancarlo con los pachosinadores de hoy Que son Por supuesto, estamos fumando en Raw, bueno, yo, solamente yo, era en este momento Raw, que solo en Raw fumamos, que es las mejores boletas que hay en la industria En realidad mundialmente, ¿verdad? Sí, claro Conoce, conoce Y sería hasta la luna, pero nos lleva a la luna Nos lleva a la luna, exacto También, por supuesto, Roosevelt United, las gorras de los gordos, Roosevelt, camisas, mascarillas, todos los asesorios, Roosevelt United Por cierto, ¿dónde está la mía? Así, sí, no, ya casi viene, ya casi viene Glenn Con su regalito y la vara También tenemos a BPM Center BPM Center, eso es en Centro Colón, en Paseo Colón, quinto piso Todo lo mejor para DJ, si usted quiere ser DJ, ahí es el lugar Tiene todos los controladores que usted puede imaginar Todo original, todo de última calidad, la mejor calidad También audífonos, parlantes, todo eso, BPM Center También acuérdese que los monchis de nosotros siempre es Monster Pizza y los gordos monchis, no Monster Pizza, si sabe que en todos lados están, normalmente sale Instagram, ahí está todo, ahí sale todo Por cierto, yo también quiero mi pedazo, pausa ¡Pausota! El guaro de los gordos hoy es patrocinado por la licor de la chola Que está en Plaza Santo Domingo Lléguenle que ahí solo hay guaro de verdad Por cierto, muy rico ahí en la chola Pausa, ¿verdad? La licor, licor la chola en Plaza Santo Domingo Allá dentro, ahí lo van a encontrar, uno de los mejores guaros que hay Y por supuesto, ahí también se puede comprar las cervezas de Canabier Que mucha gente estaba preguntando sobre eso Ahí venden todo Más bien, la mayoría de los guaros que tomamos aquí, ahí la pueden conseguir Boletas Raw, ahí las pueden comprar también También los puede conseguir ahí Y hoy tenemos algo especial, ¿sabe por qué? Porque el caballero aquí no toma bebidas alcohólicas No, no, tengo la cara nada más Si tienes que desperdiciar cara Sí, qué tarro, man, qué tarro No fuma mota, no fuma nada, no toma guaro, pero el tarro va cachete Verdad que sí Hoy este mago va a tomar esto que se llama Nouveau Hydrations Algo brand new que está en el mercado por un compa de nosotros que se llama Joel Campbell Exactamente No, empresa del hombre Esta vara es como decir un hidratante Nouveau Vea, si usted lo puede hablar Nouveau Hydration Bueno, ahí va a salir Ese es el limón sandía, ¿no? Ese es el sabor de limón sandía Eso es a base de agua de pipa 100% natural Y, bueno, vitamina C Tiene los antioxidantes y toda la vara Ajá Pero se puede mezclar con guaro también Sí, bueno Pero Martín no No, no, no Usted sabe que cuando usted toma guaro y le da gomas porque se hidrató Exactamente Entonces usted está tomando guaro hidratándose cero goma Entonces de ahí abramos eso Nouveau Hydration Eso es suyo, eso es suyo Eso es suyo Eso es un emprendimiento del 12 El vasito de los gordos está Se llama Se llama Nouveau Hydration 12 Está en Instagram ¿Verdad? Ajá Y están mandando un six pack de eso a su casa Por 10 mil colones incluyendo el six pack, la caja Y hasta su casa Hasta su casa Perfecto Es lo que está pasando Bueno, esos fueron los pachosinadores de hoy Vamos a empezar de una vez ¿Cómo se ve ahora, hermano? Algo elegante esto Elegante Elegante Oiga, es a base de agua de pipa ¿Qué más? O sea, come on, bro Algo elegante, de verdad que sí Entonces, Martín, madre, ¿por qué no empecemos desde el principio? Ok 1920 Cuando usted estaba con... Cuando usted estaba con Jesús y todo A este mal le pidió El cédula de más sacó una piedra Bueno, pues qué buena Esto es historia aquí Lo que hay aquí en la mesa de los gordos Primera vez que me meten en una historia bíblica El más está acostumbrado a que hablan de Cristóbal Colón Exactamente Noé y todo eso Está bien Dígame, ustedes pregunten ¿Cuándo empezó? ¿Por qué empezó? Empecemos por el primer lugar Si quieres decir, su edad La edad mía, claro Son 55 años Bien Todavía me piden cédula en algunos lugares Pero no, son 55 años No, pero es para ver si tiene carnet de oro Así es 55 años Bien, igual que Oscar Ortiz Ok, un toque de 55 55 años Ajá Pero cuando empezaste en la industria de la música Empezaste como DJ, como cantante No, no Es más, le voy a contar y se van a reír ustedes Cuando yo empecé a poner música Todo fue como por accidente El que ponía música era mi hermano mayor En un disco que se llamaba Talamanca Con el respeto de todas las discos que hay Para mí, una de las mejores que había acá en San José Y eso es antes de Dynasty Eso fue antes de Dynasty De hecho después pasó a Dynasty Sí En los ochentas era eso Eso fue, sí, ochenta En los noventas Fue en mediados de los ochentas Principios de los noventas Imagínense Yo tenía cuatro años El más huerto de chamaco De hecho Yo nací en el 8-1 ¿En serio? Sí En enero del 8-1 Estaba en el cole yo todavía En el 8-1 Sí Sí En el 8-1 Yo todavía estaba nadando En los huevos de mi tata Ajá Porque yo nada que ver con cosas de la música O sea, me gustaba la música Y siempre tenía discos Y tenía discos exclusivos Porque mi papá era DJ en New York Entonces él nos mandaba besando Sí, sí, eso es de familia No, that's why his name is Martin Scott Claro, él era el que le hacía las fiestas a los ticos Allá en New York New York Jersey, claro Estamos hablando de hace mucho Pero él vivía en Brooklyn Él vivía en Brooklyn Casi todos los negros de Limón O sea, que es así Yo me fui para Estados Y cuando llego a Brooklyn En Bronx Están los negros de Limón Usted va a Jersey Y está todo Peseta, San Carlos Están Pero eso nada más Eso es el puente Sí, el túnel Le voy a contar yo la primera anécdota que tuve Cuando fui a Estados Unidos Uno iba con esa fiedad Que le contaban Que las calles de oro Y todo esto Y que la gente allá Cuando llegué 80, 70 Exacto A Brooklyn El primer maje que vi Fue un maje de Limón El primer maje que vi Fue un maje de Limón Usted es de Limón Usted no es de Limón Mi familia es de allá Pero yo Yo soy de los Blackpanias Que nos decían antes Para mí Blackpanias Son los que no hablan inglés Me están tirando No, no, no Él habla inglés Él no habla inglés No, pues se entiende Sí Él se entiende Pues se hueva Antes nos decían Blackpanias A los que no veníamos de Limón Así es sencillo ¿De qué barrio de Limón? No, no Yo no fui ¿Y aquí en Chepe? Yo de Barrio México Barrio México ¿Y la familia allá En qué barrio? De Bush De Cent De La Línea Familia de Shell De Shell De Shell De Shell De Shell De Shell Michael Allen también Por ahí Yo era de Bueno, la familia era Exacto Bush les decía A los que venían de ahí Entonces mi hermano Era el que ponía música Yo nada que ver Ligado con la música Yo era deportista Aunque no parezca Fútbol Básquetbol ¿Ah, sí? Sí, más adelante Voy a rajarle Con un récord Que tengo todavía En básquetbol, papá Tengo un récord nacional De básquet De Tivo Libre Sí No creo que haya llegado A Toledo Pero está bien Ok, entonces le voy a contar Ahí De suéltela A ver Era de 20 tiros ¿Cuántos crees usted Que hice yo? 26 25 Hasta los 5 De calentamiento Sí, no es mentira Al Chile De verdad 25 En ese tiempo Aquí las canchas Eran ridículas No, señor O sea, eran aros de barril Es más El año anterior a ese Cuando logré ese récord Había llegado un chavalo Del Liceo de Costa Rica A 19 Ajá Y entonces yo no quise Participar ese día Porque digo yo no No, este más 19 Y al año siguiente Llegué a 20 Y las 5 de calentamiento Bien Así es Volvamos a la música Dale, dale, dale Quitemos la rajonada Mi hermano Mi hermano ponía música Ahí en Talamanca Entonces para él Se hizo de una novia Ahí, una cubana Que lo llevaba a pasear Y entonces para él No perder el trabajo Me enseñó a mí A poner música ¿Qué edad tenías? Estaba saliendo del colegio El que tenía 16 16 17 17 18 En ese tiempo El chandón ¿Qué es el chandón? Era Shakedown En inglés Shakedown Pero aquí en español Le decían chandón Que era repellón Como repellón Yo le digo chantón No, pero aquí decían chantón Entonces chantón vino De ahí Exactamente Y eso era lo bonito De esa época Que digamos Ahora usted pone Música romántica Blues Y todo eso Y la gente dice ¿Qué? Están echando a la gente Antes no tiene el momento Hágase para acá Eso es para En ese tiempo Ponían eso Y era el momento Para Para ligar No, para castigar Las discos Que estaban de moda Tenían un espejo Grande contra la pared Ajá Cuando venía El set de blues Entonces venía El set de blues Más o menos La que usted estaba ligando Ahí era donde usted Se daba cuenta Si iba a pegar o no Entonces la sacaba A bailar Y flum Se iba contra el espejo De una vez ¿Verdad? Ponía a la chavala Contra el espejo Y usted viendo ¿Verdad? Qué tal bailaba ¿Verdad? No Entonces Viendo a las nalgas Exactamente A mí me acaban de mandar Una hora de chantón Eso es chantón Exactamente No, no Eso ya ahora Es otra cosa ¿Verdad? Sí, exacto ¿Verdad? Oh, yeah Rico ¿Verdad? Bonito ¿Verdad? Elegante Elegante Algo elegante Entonces empecé Poniendo música romántica Allá después Salsa Porque la salsa Era el fuerte Salsa Y se tocaba Un poco de reggae Pero era el único lugar En San José Como que el reggae Se tocaba en ese tiempo Era Roots Roots Era el tiempo aquel De Estamos hablando ochentas ¿Verdad? Sí Chacarimos Chacarimos había salido No, pero no Chacarimos Mucho más después No, pero para esa época No, vean Otra vez aquí No había llegado No, esa época Era una pieza pegadísima Que no podía faltar En un set de reggae Era Sunshine Reggae Que era un grupo inglés No, no Eso no era UB40 También pegaba mucho Musical Jute Obviamente Marley Rita Marley Todo eso Gregory Isaac Todo ese tipo Uno de mis favoritos Por favor Dennis Brown Garnet Singh Exacto Ese era el reggae Que sonaba Y casi solamente Ahí era que sonaba En ese disco Ajá En Chepe Para oír reggae Usted en esa época Tenía que ir a Limón Ahí en Limón En Las Chosas Era la época En que las casas Estaban cayendo Pero tenían unos Parlantes Todos Se llenaban las paredes Salo vacilón Cuando estábamos haciendo Los gordos monchis Con Waltá Que ellos estaban hablando De La Vibra En Limón De un bar De un bar Y este man mencionó El bar Que era El bohío El bohío El bohío Era un pegue Claro Eso fue Sí El bohío Vivimos La Vibra De bohío Con raga Todavía Ese salón Era de la familia De Cito Robinson Ah de verdad Claro Los papás Eran los dueños Del bohío Sí O sea Usted lo veía Ahí el hombre Ahí rayado Siempre Cuando hacían Los bailes Ahí en el bohío Pero o sea Rayado como general You know With the stripes No es que uno decía Rayado Muy loco No que estaba montado Ahí El hombre podía entrar Ahí Exacto Eso era Montado Sí El hombre Hoy en día Rayado es como loco Sí ya no Pero el rayado Ya antes era El Cuando usted podía entrar A todo lado Porque lo conocían Exactamente Y así fue como Empecé a poner música Pero Yo no hablaba nunca Es más Era la época De los cassettes Ajá Entonces yo llegaba Y uno Tenía que decir algo Por lo menos El número De las placas De los carros Ajá Sí, sí Clásico Saludo para la mesa 25 Sí O saludo Saludo de cumpleaños Eso era el tiempo Que servían El guaro En pitufa De coca cola No No Antes de eso No hombre No había pitufa Las pitufas No Fueron después Eso fue Mucho después Entonces yo Yo estaba en la casa Y decía Hoy sí voy a mandar Un saludo Entonces grababa En cassette El saludo Pero yo lo escuchaba Y decía No señor No cuadro su voz Sí Entonces había Un salonero ahí Que trabajaba En un nightclub Un nightclub Que estaba pegado En ese momento Usted nunca lo conocía Ese nightclub Nunca lo conocí No, no Me contaron Que existía Y él era el que Me salvaba A mí Saludos para Sabrina Con ustedes Sabrina Aunque ustedes No me lo crean Hasta el día de hoy No me gusta ir A los nightclub Nunca Me daban miedo Las chavalas De los nightclub De verdad Se lo juro ¿Por qué? No sé No sé Es que siempre Siempre Yo sentí Que era Una vibra Como de engaño Eso Que ellas Se le acercaban A usted Y le decían Mentiras Y a usted Le decían Mentiras También Por supuesto Están trabajando Ellas querían El tapiz de tequila Usted sí V4 Y era pura agua Plac 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 Entonces Digo yo No mejor me hago DJ Y así Siempre me van a mentir Pero otro tipo De mentiras Sí, sí Y entonces Por ahí fue Fue que empecé En esa disco Que era De verdad Pegadísima Pegadísima Estacionando el trueno Que bueno Seguro que no está Mintiendo sobre el nightclub No, no, no No, no Se está poniendo No, no, no Nunca me gustó Me dio miedo Ya si las conocía Después de ahí Sí, verdad Pero ahí no No, no, mentira Quitao yo para eso Bueno, bueno, bueno Ok, pero entonces Yo tampoco conozco Un nightclub No Yo sí Porque hicimos un video Una vez Imposition Oiga Sí Con Raga Sí, con Raga ¿Era un nightclub? Eso era un nightclub Parecía el baño Roba Es que se fue otra parte Sí Es que se hizo tan habitual A los nightclub Que ya después Parecía que Parecía que estaba En el baño De la casa Ya Sí, claro Ok, más Entonces empezó Con 17, 18 años Sí Siguió Siguió Tocando música Ahí Sí, ya después Este La disco Era Estaba pegadísima En las tardes juveniles Mucho más Digamos Una tarde juvenil Empezaba a las 2 ¿Verdad? Hasta las 9 No, era de 2 a 6 Ah, después se ran Y se abría de nuevo Sí, después Lo que hacían en Dynasty Antes Lo que hacían De ahí salió eso De Dynasty ¿Se acuerdan el nombre De los dueños de Talamanca? Por supuesto Uno de los dueños Es el actual dueño De El cuartel De La Boca Luisito Luis es uno Lunes Lunes Saludos para uno De los pioneros Sin saberlo El madre ayudó A que la vara creciera Sí, sí Después Y el cuartel Todavía Después de tantos años Todavía son los dueños De los lunes Sin cuarentena Y es el mismo El mismo dueño Todavía Que era de Talamanca ¿Dónde quedaba Talamanca? Al primero Quedaba a la par De Salsa 54 Ajá Pero cuando estaba ahí Era tropical Salsa 54 El Chepe Centro Ya no existe Ahí está ahora Pero dicen que Hay un almacén Y arriba está salida Exacto Y después pasó Al frente Que era el Cine Capri Ajá Ahí duró muchos años ¿Cómo que era el Cine Capri? Eso es para mayores de 40 Cuesta de Moras Bueno Hay un haz de oros Creo Donde está el haz de oros Ahí era Talamanca Ajá Está chamaco 200 chamacos Estoy chamaquísimo Ah, sí Sí, sí, sí Creo que ni estamos aquí Talamanca No estamos aquí No, no, no Esa fue hace muchísimos años Pero continuó como DJ Sí, ahí sí Ya era DJ Y mis hermanos Bueno, mi hermano Nini Scott Nini, Nini Que usted oye él Nini, Nini es Nini Y Arturo Morales Siempre lo menciona Como el que Estaba ahí Sí, sí Él Cuando estábamos ahí Era la nota En Estados Unidos Del rap, ¿verdad? Del hip hop Y el rap Y entonces Sí, exacto Heavy D No, mucho más Allá era Sugar Hill Gang Oiga Donde estaba iniciando También Estaba hablando Estaba hablando Estaba hablando Con el hombre aquí Y empecemos a hablar De hip hop Old school y yo Por favor Sí, fundación Fundación Este mal está Este mal está al tanto Con todo lo que fue Ese género Que mucha gente No estaba al tanto No Y estaba Eso estaba pegadísimo Y lo que hace Lo que se hace ahora Con el reggae Se hacía antes Con ese otro tipo de música Y fue cuando Entró la canción esa De Sugar Hill Gang De la hip hop De la hip hop De la hip hop Don't stop De la rock De la down De la boogie De la boogie De la boogie De la b Now what you hear Is not a test Time to rob in To the beat Move the groove And my friend You gotta try To move your feet See I end Wonder mind Cannot like To say hello A to the black To the white To the red And the brown To the poopers And yellow Bumpers together Bumpers Este man me dijo Que Eso estaba en número uno Aquí en Costa Rica Como por seis meses Exactamente Y con un récord Que no ha sido superado Por ninguna canción En ningún género Estaba de moda Aquella Tal vez hoy en día Si Emisora No Ni hoy en día Me voy a contar Es que hoy en día No hay una canción Número uno Un año Esa duró como Seis meses En primer lugar Al Sarpe Hace 10 años No 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 Pero el Sarpe Es el lingo nacional Si Pero esa Esa pegó muchísimo En una emisora Que se llamaba Juvenil Que era la No No 911 Antes Radio 1 Ok Pero antes Mucho antes De esa era Juvenil Es más Juvenil fue la primera Emisora En Costa Rica Que metió Lo de las Discomóviles Pero que Que frecuencia era Usted sabía De eso No 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 me acuerdo Pero era Radio Juvenil Era un pegue Esa Radio Juvenil Es más Ellos empezaron Con las Discomóviles Cuando aquí No existía Nada de eso Y entonces En la emisora Cuando habían 15 años Regalaban Un baile Con Discomóvil Juvenil Oye Discomóviles Tiene que regalar El baile A los 15 años Exacto Ahí los regalaban Claro Regalaban uno al año Pero Igualmente Fue cuando Cuando empezó Esa bomba Porque aquí Nada de discos Eran salones Los que estaban pegados Sí salones Exactamente Y ahí fue Donde empezamos Con la fiebre Estaba eso pegado En Estados Unidos Ni ni se sabía Esas canciones Entonces empezó A meterlo En las tardes juveniles Y teníamos También la suerte En ese tiempo Que Las canciones Que estaban pegadas Venían El lado Bueno La canción Y el instrumental Al otro lado Sí Les llamaban 12 Inch Y al otro lado Exacto Y al otro lado Estaba el 45 Exacto Entonces usted Ponía música Ponía En una parte de la tarde Ponía el instrumental Es que venía El instrumental a un lado Sí Y el acapella a veces Claro Y al otro lado Venía la canción Exactamente Y venía la canción normal Y si era de radio Sí Venía la canción de radio Exacto Venía el DJP Remix Conoce Sí Venían varias versiones Sí Eso era cuando era el single El single era como cinco canciones Bueno Cinco Cinco versiones La misma versión 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 radio Pero no todo el mundo las tenía Para poder tener usted Uno de esos Tenía que tener un familiar afuera Y comprando afuera Y las versiones extendías Exactamente Pero era una lo que era De siete a nueve minutos Sí Y así le llamaban 12 Inch 12 Inch 12 pulgadas Porque eso es el tamaño ¿Me entiendes? Exacto Negro Whatsapp ¿Me entiendes? Exactamente Ah yo voy entendiendo 12 Y como les conté anteriormente Bueno a nosotros nos llegaban Todos esos discos Por parte de mi papá Inclusive Cuando ya La época ya De que empezó el reggae fuerte Aquí Mi papá Le mandaba discos ¿Qué era el reggae fuerte En ese momento? ¿Qué fue lo primero que llegó? Yellow Man Así es Ah el king of the dance El rey el dance Sí Aunque ellos le decían Ragamuffin Ragamuffin Sí, sí, sí Sí, sí Ragamuffin Su tata Vivía en Nueva York Ajá Entonces el mal Estaba donde Sí Ahí Si no era Jamaica Llegaba Nueva York De primero Eso le iba a decir Ahí mismo En Brooklyn Había una tienda De una china Pero que venía de Jamaica Ah no Pero en ese tiempo De música Ella era jamaiquina Pero china Y ahí usted encontraba Lo último Claro Es que Lo que yo sí me di cuenta Desde cuando Originalmente Cuando el reggae Empezó a expander Así más La época de Ragamuffin En Jamaica Era Donde nacía Sí, claro De ahí cuando lo exportaban Iba para Inglaterra primero No, no, no Sí Inglaterra fue el primero Sí Bueno, entonces Inglaterra Pero los puntos mundiales Sí Nueva York Londres Sí Londres Después Japón Sí Japón Toronto Toronto En Canadá Y después iba Todas las islitas Y al final Caía Latinoamérica Sudamérica Exacto Pero cuando caía aquí Caía en limón primero Claro Pero es que venía de limón Por algún familiar Como se acaba de decir O que trabajaba en barco Y esas cosas No es que Los maes tenían Una tienda en limón Que enviaban todo No No había tienda En Inglaterra En Nueva York Y esos lugares Eran tiendas No más Le enviaban La vara a una tienda Que cualquiera Podía llegar a comprar Más bien Lo mismo maes Que estaban embarcados Se los tata Iba a la tienda A comprar Sí Y ojo Y hacían copias en cassette Y la copia en cassette Llegaba aquí Exactamente Llegaba aquí Por medio Igual de los que Trabajaban en barco Y cosas así Y entonces Nosotros teníamos Esos discos Antes inclusive De que llegaran A muchas emisoras De radio ¿Verdad? Ok Pues entonces Hay que hacerle una mención A su tata Ah Ni lo dude Un good Y sabe que era Sí Todavía está ¿Cómo se llama su tata? Se llama Tammy Tammy Scott Tomás Scott Saludos Saludos a Tammy Scott Gracias Tammy Ahí le voy a mandar La grabación Porque él Yo puedo salir En lo que sea Y el hombre Tiene una copia Tiene todos los recortes De periódico Entonces ¡Ah! Buena vida Sí, sí Mis dos tatas Fueron así siempre Mi mamá Que ya en paz descanse Ella era la fan Número uno Ella creía en mí Más que yo mismo Como tiene que ser Esa es la verdad Claro Y ella Gracias a Dios Dios me permitió Llevarla a ella Por todo lado En la época En que grabé Los discos Y todo eso Entonces Le tocó vivir Una época bonita Ahí también De eso O sea Ya entendí Porque él fue Uno de los primeros Más de sacar música De Costa Rica Claro Estaba adelantadísimo El más tenía Toda la información Ah, sí, sí Vamos a eso Es más Al Dynasty No, no, no Antes de Dynasty Hay una cosa bonita Antes de Dynasty Todavía Había una disco En Limón Más o menos En la época De Talamanca Que se llamaba Mark 15 Que si usted No iba a Mark 15 No iba a Limón Pero eso es el chante Que se veía fresa Fresa adentro Con la vara Eso es el de No, no, no La verdad Eso era Como una bodega Sin nada Pero luces Y listo Como era Peppers Hace años Sí Pero tenía Pero ahí Usted escuchaba La música Que no se escuchaba En ningún lado Y el equipo Más pesado Exacto Y esa era La época bonita Donde usted Eh La gente vestía bien Las chiquitas andaban Para salir Corbatir Corbatasaco Porque va a ir a ligar Exacto O anda con su olla Dos cosas Que tenían que ser Primordiales Para que usted ligara Una Bailar Bailar Salsa Exacto Lo que se De todo Porque se bailaba Segundo Olet rico Olet rico Exactamente Mentas Mentas desde las de antes Por favor Y otra cosa Andar bien Andar con la ropa De moda Que estaba Zapatos limpios Porque Limón Llegaba a la moda Primero que aquí A San José Y todo tenía Su mercadotecnia Salía una canción Digamos De New Edition Ya venía con Fustenis Por favor La época De Bobby Brown Es más Cuando Bobby Brown No era ni famoso En ese grupo Hacía coros Nada más Ni siquiera cantaba Todo lo que Esa fue antes De la droga No Ya se mandaba Ya se mandaba Ya se mandaba Pero ahí El que estaba rayado Era Ralph No era él Era Ralph Ralph Tresban Se llamaba El cantante Todos los miembros De New Edition Por favor De New Edition Salieron Salió Bobby Brown Primero Y es más Por Bobby Brown Cuando él salió Este Hill El que canta Drew Hill No No Uno muy mamando Grant Hill No No Un cantante También de blues Muy bueno El que canta My 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 Es Tico No Las Ya Así Rupert Si Rupert Si Rupert Está mamando Mi tata Fijo puede decirme Pero yo no Ese es uno De los bravos Y después También salió El grupo De Bell Big De Bull Bell De New Edition En los bailes Cuando se salía Para ir a ligar Madre Usted andaba Con su Perfume Ahí también Es más Yo lo ando ahí Uno 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 No Eso Eso Ya era Muy Adelantado No Era Menta 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 Blanca Y violeta Exactamente Y le voy a contar Uno se compraba La lengua morada Era gallito Era gallito Por supuesto Y en ese tiempo Estaba lo de leyemos Para los ojos Entonces usted Vaciaba el leyemos Y le echaba perfume No Esa Nunca la había escuchado Para que vean Usted sabe Vaciar el leyemos Está loco Pero uno no vaciaba el leyemos Y uno El de los tatas Pero sus tatas Mañana Es que Eso le pasó a mi mamá Un día Para que uno no quiere Andar con esa botella Uno comió algo chiquitito Pero imagínese El siguiente día La mamá Uy madre Qué irritación Un día Le pasó eso Está hardcore Y tuve que llevarme Bueno Ese secreto Nunca se dio cuenta Ah, no se dio cuenta Así ya está vencida No, porque eran los tiempos En que todo era fallado Para uno Mami, tenemos que mandar A esta gente Porque la vara Está vencida Hace daño Y yo Entonces Para la gente nueva Si quieren dar ya Su perfume Y la vara Ahora venden así Ahora venden pequeñitas Pero si usted Quiere andar con la fresada ¿Me entiende? Ahora la ley lo agarro Usted con eso Y van a decir Mariguano Mariguano Les voy a contar Cuál era la ventaja De leyemos Que bueno Era la época De los limpios Todos éramos limpios Pero bonito Todos éramos Iguales Estábamos en el mismo nivel Entonces Había un compa Que tenía un familiar Que había venido De estado Venían con siete botellas Pero entonces Iba ahí Y en un despiste ¡Bum! ¡Bum! Se lo echaba Me ha llegado Qué bueno No, no, no Nada de eso Voy a ir al baño Un toque Fue de esos Que no había spray Eso nada más Era aquí ¿Se acuerdan El perfume más bravo En ese momento? Claro Habían varios Uno era Brut Brut All Spice Exactamente Y ya después Cuando fue ¡Bum! ¡Bum! Eso fue lo que alcanzaba Entonces No, no No papá Eso era Lo que alcanzaba Eso era Lo caro Que había Más bien Era el verde El verde Todavía existe No, yo me acuerdo De uno que era Acero Sí Ya eso acero Fue más moderno Ahí estaba Acero Y otro que se llamaba Azaro Azaro ¿Eso era el chino? Sí Ya ese era Azaro era el chino Esa era la versión De la frontera Ya era versión frontera Y ya después Ya empezó a subir La calidad Y ya era Fahrenheit Y todas esas Ok, ok, ok No, ya empezaron A entrar las marcas grandes Exactamente Pero eso es cierto Vea Si usted quería ligar Con un perfume De esos papá La mirada de la chava Llegaba hasta aquí Ajá No iba para arriba Hasta aquí ¿Cómo estás mi amor? Exactamente Entonces en esa época Realmente They had the love potion Claro Es que no sé Antes La nota era Siento Era como Escucha Era ligar Conquista Usted llegaba Y usted tenía Que ir a ligar Si usted no salía Con su mujer Era buscar una guía Sí, sí Ahora es una madre Como de qué No, no Vamos todos los hombres Si no tenía mujer Sí ¿Qué? ¿Cómo le dije? ¿Cómo le dije? Si no salía Con su mujer Si no tenía mujer Pero si tenía mujer Y salía Ella le quitaba el perfume Pero usted estaba En el mismo ride Con su mujer En la vara Puro Lovey Dovey En Roma No, eso era otra cosa Barquito Decía Lili Bueno, entonces Se puso a poner Como DJ ahí Sí Y entonces Empezamos a Meter eso De que mi hermano Cantaba Y ya Ah, también Ah, no Él es el que cantaba Es Tomás No, Nini Nini Sí, Nini Para es Tomás Sí, también Su papá Hacía versiones No, él Primero empezó Cantando esas De Sugar Hill Gang Y Curtis Blow Y todas esas Curtis Blow Ah, sí Eric B Sí, eso sí oía Las Tardes Juveniles Papá Claro Paul, this is my public enemy Sí, todo eso Papá N.W.A Two Life Crew Había una canción Pegadísima De un grupo Que se llamaba Outfo Algo así Outfo Que pegó mucho Una Roxanne, Roxanne Ah, Roxanne Por favor, papá Ahí en Tardes Juveniles Inclusive había una gente Que ya era la época Del Electric La vara Roxanne Acaban de poner La película De Roxanne Era que era En ese tiempo También que salió No, perdón No era Roxanne Roxanne, Roxanne Roxanne, Roxanne Roxanne Y había Acaban de poner Una película De Netflix Sí Que se llama Roxanne, Roxanne Pero eso es de la cantar La rapera Sí, sí Que le tiró A todo mundo En la vara Por supuesto Roxanne Tiene 14 años En ese tiempo Ya estaba pegándolo El Electric Dance Ajá Y habían unos grupos ¿Es el Boogie Boogie? Sí No, Boogie todavía no No, el Boogie Fue más allá Exacto Pero entonces En Limón Como siempre Entraban los bailes Y todo Y habían muchos grupos De bailes Buenos Es más Creo que no ha cambiado No, no Pero antes era Como le digo Habían festivales En las iglesias Y salían bailando Las coreografías Que estaban pegando Festivales en las iglesias En las iglesias Sí, en la Episcopal Y esas cosas Era muy usual Que todos los amigos Iban a todos lados Iba a ver básquet Iba a ver béis Iba a ver fútbol Iba a la iglesia Iba a ver mujeres Iba a los festivales Sí, todos Todos éramos amigos Y entonces Había un grupo Que había un grupo Acuérdese que en esa época No había cable No, no, no Y no había internet No, no Había que salir a compartir Para, ¿me entiendes? Sí, sí Usted me puso una pregunta ¿Tenía un librito De dos imanes Para apuntar Todos los números telefónicos Por supuesto Y nos estaba lleno Por los dos lados También uno Tenía una memoria privilegiada Ah, claro A no haber tanta cosa Exacto Entonces usted se acordaba De todo El más seguro ¿Cuál es su número de teléfono? Y el más Yo todavía me acuerdo De los primeros números Que tenía Yo siempre me acuerdo De los de mis abuelas Por supuesto Analice eso Ese es un smartphone El smartphone Te hace tonto Exactamente El smartphone Te hace tonto No, sí De hecho En las películas De Gangsta Que veía uno De negros Que eran muy pocas También las que entraban aquí No se me olvida Que la mayoría De las películas Siempre había uno Y decía Alguien iba a apuntar Un número Y decía No, no, no apunte No apunte Papá Memorícelo Porque si usted apunta Se puede embarcar Y todas esas cosas Se le quedaban a uno Por eso los raperos De antes No escribían No, no Todo era memoria Todo Es que Al no haber Tanta tecnología Usted tenía que Esforzarse al doble Y era muy normal Claro Era el músculo En ese tiempo En ese tiempo Usted se topaba Una guila ¿Cuál es su número? Y la guila Ta 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 Y se iba caminando Vintidós Para poder apuntar Y se lo aprendía rápido Bueno Yo iba al público Y al público Yo iba al público Y así así Ta 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 Entonces era como Los sonidos Sí Yo me hacía Con la figura Y encontrar un público solo era como encontrar ahora, ¿verdad? Había filas en público, filas de noche, en la noche, como todo el mundo, es público. Había un man con monedas de 20, pero lleno. Lleno, man. Yo decía, este hijo de puta está hablando con la ruina, va a durar media hora ahí, man. Sí, pero nadie lo dejaba por más de tres monedas, todo el mundo se le tiraba encima. Sí, sí, pasaban tres años, papá. Ahí a alguien se le brincaba, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Así es. Pero bueno, ahí. ¿Su hermanillo empezaba a cantar? Él cantaba esas canciones y ya se hizo tan popular en Talamanca, en las tardes juveniles, que la gente se las sabía. Y ya hacía coro y todo. Ya la gente esperaba y tenía un coro para las canciones esas y todo. Y el vacilón fue que yo seguí poniendo música, pero no hacía nada, no hablaba nada. Pero resulta que por aquellas cosas de la vida, ¿verdad? Estaba, había un programa muy popular de Rupert Alvarado, que era el papá de los tomates de la radio. Cuando me dicen, ah, Rupert Alvarado, sí, ese era blanco y feo. Sí. Un día. Gordo y negro, ¿no? Extraña. Pero en una de los gordos, yo oía a Pi, que dijo Pi que antes, cuando usted oía a algún chaval o locutor, de verdad, usted se daba cuenta porque tenía unas voces privilegiadas. Vale, déjalo, es decir algo. Y es ciertísimo. Él es como Aldo Ranks, él está allá atrás. Pero están todas. Y lo tengo medido, pero su proyección de voz, calidad, papá. Bueno, aquí proyecta. Resulta que en esos tiempos era... Vea la distancia del micrófono. Sí. Pausa. Entonces usted, cuando oía uno de esos, usted, aunque no lo conocía, usted decía, este madre debe trabajar en alguna emisora de radio. Esa es la verdad. En cambio, ahora, ya todo suena en mi casa. Todo fue para arriba. Todo fue para arriba. No, todo mundo se quitó los bajos. Sí. No, pero yo le voy a decir algo. ¡Mai, ma, esquía! Aquí vinimos hoy. Sí, sí, sí. No, pero le voy a decir algo. Hay que darle una mención a Steve Vickes, porque Steve Vickes, él llegó siendo él. Ah, suave, suave, suave. No, no, no me diga Panamá. No, 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 no. Para mí Tigre Tony fue el primero en hablar así, juvenil. Really. Para mí. Para mí Tigre Tony fue el primero. No, pero él fue el primero que hablaba de esa velocidad, con ese tono de voz. Y después, para mí, tal vez estoy equivocado, después Steve Vickes lo hizo a su forma. No, Vickes. Pero nació, o sea, todos los locutores de radio antes eran Buenas noches. Sí. Aquí viene. Ah, pero sí, eran unos voces de noche. Y llegó, para mí, llegó Tigre Tony, y él empezaba, bueno, aquí venimos hoy. Y rapidísimo. Sí, sí, sí. Entonces, él fue el primero. Para mí él fue el primero. Sí, sí, sí. Se vi Vickes lo hizo más popular. Hay una escuela de locución en Costa Rica que viene de Steve, lo siguen. Sí, sí, y que fue con 103, esa es la verdad. No, 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 no. Por ahí marcó esa época. Box. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Steve estaba con 911. Sí. Pero digamos, esa escuela es una escuela que fue como nueva. ¿Se las boscas qué? Donde está, sí, ese de que 911, que 103, box y todo eso, eso es otra cosa aparte. Pero antes de eso, por favor, unas voces que usted todavía las oye. No, y están, porque por ahí anda Mario Barbosa. Exacto. Mario Barbosa es una cosita así, en metro y medio, que usted jamás se imagina que ese o ese don sale. Y así eran muchos. No, ese hombre tiene voz, o sea, si escucha la voz de este hombre, ese sabe que es él. Sí. Todo el mundo en ese tiempo tenía marcada, ese soy yo, ese es este, ese es el otro. Pero yo no, a mí no me gustaba la voz. Es más, yo nunca me iba a dedicar a eso, esa es la verdad, yo decía eso. Entonces. Como a castiga. Ese día, así es, exacto. Ese día, vuelvo, tenían ese programa, Rupert Alvarado y Coco, el de Coco y Yo-Yo. Tenía un programa en el 7 que se llamaba Gente como tú. Entonces ellos, la, Talamanca era la disco, ahí iba todo el mundo, los de los futbolistas, los de radio, los de todo el mundo. Está lloviendo, por si acaso. No, no es eso, es que Coco es cristiano y cuando lo mencionan. Empezó a, no, Rupert también, Rupert también, Rupert también, de hecho, de hecho es pastor ahora. Entonces ellos fueron a la tarde juvenil a escuchar a mi hermano y les gustó, les encantó. Entonces lo invitaron a que fuera a un programa, ellos, el programa lo daban los sábados, pero lo grababan los miércoles. Ok, pregrabado. Pregrabado, exacto. Resulta que para el Día de la Madre, habían invitado al programa de ellos a Valentino, que estaba pegadísimo en aquella época. Lady, ajá, linda mujer, linda mujer. Exacto. ¿Cómo era la canción? Linda mujer. Era el vestido rojo. Pero la grabaron en español. Lady in red. Ajá. Hicieron una versión en español. ¿Él era el hermano de Anasicina Ortiz? Sí, exacto. Era compañero mío en el colegio. Cosas de viejito, ¿no? No sé, yo creo que se debería hacer entre Rupert y él ahora, madre, porque sí. No, pero aquí es muy... A mí me cuadra esos tipos de podcasts porque yo no sé. Entonces me educan, madre, para hacer... Porque siempre... A mí me cuadra la historia, madre. Valentino hizo carrera en México. Ah, sí, pegó un guastán. Fue la época de los grupos nacionales aquí, fuerte. Entonces llegaron por... Como Valentino no llegó ese día y grababan un programa especial del Día de la Madre, se fueron a buscar a mi hermano para que rellenara el hueco ese ahí. Ajá. El hueco pausa, ¿verdad? Ah, ok. La cosa fue que... La cosa fue que ese día no estaba mi hermano, estaba yo. Pero de verdad se lo juro, yo no hablaba por micrófono nunca. Pero yo no sé de qué forma me hablaron esos madres que me convencieron. Siempre hay uno de esos madres. Para esa época ya yo había recibido el disco de Yellowman, que de ahí fue el ídolo mío. El de zongo, 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 zongo. Escuche, Jeremis. Exacto. Yellowman, el rey del danzal. Toleo, pásame el hielo ahí, por favor. Ya yo había... ¿Usted oyó el podcast de Jeremis? No. No. ¿Usted sabe quién es Jeremis? Sí, 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 lo he escuchado. Jeremis dijo en el podcast de él que el rey del danzal es Vibes Cartel. No, si hubiera dicho de eso, es de costos. No, él dijo eso y después dijo que el danzal empezó con cartel. Y le dije que estaba amando. Totalmente. Y yo le dije que Yellowman es el primer rey del danzal puesto por el pueblo en Jamaica. Y hay otro más a muchos. No, 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 pero el rey del danzal puesto en Jamaica fue Yellowman. Pero yo creo que Jeremis ni conocía quién era. Por eso dijo eso, exacto. Y no hablo de Love Inder tampoco. Porque el Mike se veía como confundido quién es Yellowman. Por favor, y Love Inder que fue el que metió también ese tipo de reggae. Y no solo él, vamos a hablar de muchos. Luton and Stitchy. Ya, ya. Admiral Bailey. Bailey, por favor. Butterfly, Butterfly. El mismo Ninja Man. Ninja. Y no dejemos de lado a las chavalas. Sister Charmaine. Sister Nancy. Por favor, un montón ahí. Nancy. O si no, Robles. O hablemos del tribo de hermanos que muchos no saben que son hermanos. Daddy Lizard. Flow Agana. Oiga. Red Dragon. Dragon, hermanos. Hay una que me pareció bien interesante que el Mike me dijo, Papá Biggie. Papá Biggie. Yo no sabía quién era. Pero yo oí al Mike y me conectó. Antes del podcast. Ajá, me conectó con Notorious B.I.G. que le decían Biggie Smalls. Big Papa. Pero la mamá de Biggie es esa maquina pura. Entonces, cuando vimos el Mike cantando, el Mike era Biggie. Puede ser, puede ser que se me agarró la hora Big Papa de Papá Biggie. Y Biggie Smalls. ¿Entiendes? Ahí salió. Siento que por ahí anda. Porque yo vi la hora en YouTube. Búsquelo, gente. Si usted quiere verlo, Papá Biggie. Y ese es un school de la mamá. Se ve como Notorious B.I.G. El Mike. Floyd, el de Dynasty, se dio el gusto de traerlo a Costa Rica. Floyd, que también es cristiano, es pastor ahora. Sí, sí, por supuesto. Testigo. Saludo para Floyd. No, es testigo. No, es cristiano. Es cristiano, pastor. No, es testigo. Y es de los auténticos ese Floyd. De los auténticos. Saludos a Floyd. Saludos a Floyd. Que ya vamos a hablar de Dynasty, que es un legado. Por supuesto, que no hay que dejar de hablar de eso. Oiga, y mucha gente no menciona a Martin Scott. Nunca con lo de Dynasty. Lo de Dynasty. Es más, se les olvida. Yo iba a hablar hasta amigos míos, como por ejemplo, Action, que lo respeto mucho. Action, DJ Action. William, que tiene cuantos años, pero parece que tiene cuantos. Él tiene página aparte en lo del reggae en Costa Rica. Y él jura que yo no estuve nunca en Dynasty. ¿De verdad? Sí, sí. Y él entró como 70 años después. Como 10 años después. Es que, papi, si usted no está en la Foundation de la Barra, que no conoce, ¿verdad? Sí, pero es por eso, porque no saben. O sea, no es por mala fe ni nada. Pero sí, a mí me tocó inaugurar un 20 de diciembre de Dynasty, después de que ya está la manca. 1900. ¿Cuándo? ¿El Dynasty de Chepe? Sí, el Dynasty de Chepe. El Desecho Comercial del Sur. Sí, ese es el de verdad. El primero. El del nombre. ¿Qué, bro? Sorry, sorry. Disculpe, yo soy menor que usted. Es tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Estaba. Estoy aquí para aprender. En la época mía estaba Partenón, donde era extremo de un lado. Y al otro lado, completamente al opuesto, estaba Dynasty. Y los pura mierda se iban allá y los de verdad iban a Dynasty. Así era. Usted nunca, usted me mencionaba todas las barras, pero usted nunca me dijo dónde estaba ubicado. Yo lo tenía ubicado como en Chepe, Sencho, como en la salsa 54. No, Comercial del Sur. Comercial del Sur. En la época donde... Y la ley en Procente. Los pelones bravos eran ahí, en el Comercial del Sur. Los conciertos en días especiales y todo. Madre, por lo menos cuando yo era chamaco y cuando yo empezaba a salir, yo fui a Dynasty. Tarde juvenil de los domingos. Claro. Y era donde yo podía escuchar, en mi época, Mad Lion, Butchobantan. Exactamente. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo sonaba ahí. Sí, sí. Pero en esa época era sesión de salsa, danzal. Exacto. Y los blues, ¿verdad? Que no podía faltar. Sí, pero están de juvenil de más o menos. Es más, están. Esas antes que cuando yo fui. Sí. Cuando yo fui era sesión de salsa y siempre había como tres maestillos que bailaban en fruta y coronaban a todas. Y toda la gente como yo. Los bailarines eran los que coronaban. Cuando nosotros llegamos, era Vanilla Ice. So I'm talking. Vanilla Ice el artista o Vanilla White Lion. Vanilla el artista. No Vanilla, que también. White Lion, ba, ba. Cierto. Sí, claro, Vanilla Ice, MC Hammer. Todo eso. Que era baile y era crotografía. Ya llega la época de Bobby Brown, MC Hammer y todo eso. Para que tenga. Los grupos de mujeres también. También. SWB. Paula Abdul. Ajá. Eso es para que. Janet Jackson. Whitney. Patra. Whitney. Patra. Eso es para que tenga una idea de cómo fue musicalmente el ambiente en esos años. ¿Me entiendes? Por eso a mí me gusta ir de ese lado porque yo conozco esa música. Entonces, si usted vuelve a ver los videos, si usted ve la moa, el tipo de peinado que andaba, todo el sonido. Entonces, es. Todas las joyas que andaban. Sí. Identifica todo. Todas esas épocas. Hay algo que lo voy a mencionar porque. Yo recuerdo que en algún momento yo hacía así en Dynasty y volví a ir para acá y estaba Chino. Artavia. Chino Artavia. Hacía así y estaba Vanila. Y así, así, por allá estaba tal vez Cristian Pitoreta de Guapiles. Habían tres a cinco blancos en toda la discoteca. Yo vengo de una familia mixta. Entonces, para mí nunca he habido división de nada. Sí hubo una época en la que Dynasty marcó también un cierto racismo. Hay que decirlo porque. Pero cuando usted llegaba a una discoteca normal en Chepe, al que veía en raro era uno porque era negro. Sí. En Dynasty fue al revés. Ajá. En Dynasty hubo una época. Era una etapa, era una época en la que era como, este es nuestro chante. Sí. Bueno, yo siento que había gente que le daba miedo ir. Pero era. Porque tenían. El concepto del que había venido. El concepto del que no era. Pero no, exacto. O sea, no era así. Era así. Cualquiera podía llegar. Si hablaban de eso y la gente lo creía. No sé. Imagínese que hoy en día, hoy en día, 2020, hay gente que le da miedo ir a Limón. Sí, sí. No, yo vi a Petro tirando a alguien desde el segundo piso. Y no, y la gente está tan presenciada muchas veces que a veces sin haber vivido las cosas dicen que lo vivieron. Dicen, yo no he ido a la caribeña porque ahí no dejaban entrar a los blancos. Ok. Mentira. No existe. No existe. Disculpe por no hablar de caribeña antes. Pero sí, ha habido bares en Chepe que no dejaban entrar negros. No, no, no. Pero en los bares de, como dicen, los bares donde iban los negros, cualquiera podía entrar. La gente le daba miedo. La gente decía. Eso es otra cosa que ellos no quieren. Hay gente que no le gusta hablar de eso, pero cuando yo estaba en mi época y cantaba, yo fui a dos lugares donde me devolví porque no sabían que era negro. Decían que yo era puertorriqueño. Y entonces, sin conocerme, decían que no podía entrar yo. Y cuando ya sabían que era el que iba a cantar, me decían que sí, pero yo me largaba. Bien. Sí. Sí, dos veces me pasó eso. Mav, ¿sabes que yo recuerdo una vez? Bueno, Suárez, me gustaría hacer, bueno, cuando te... Dale, dale. Dale lo suyo y después hinchamos a eso porque iba a cambiar el tema. No, no, porque es que ahora que está hablando, voy a ir a cantar. Yo recuerdo que una vez, en un baile, en el técnico profesional de agropecuario de Guapiles. Guapiles, Pocosí, o sea, guapileño de cepa, epa. Vigo para la gente de Guapiles. Guapiles, papi, Guapiles. Había un show de talentos, no sé qué, que no me acuerdo la marca que patrocinaba, pero el plato fuerte era un grupo en el que usted estaba. Un grupo, los zombies. Era un dúo. ¿Quiénes eran? ¿Cómo era eso? De reggae. De reggae, sí. Había uno que se llamaba Soul Machine. Soul Machine. Los que grabaron la versión de Jamaican Woman en español. Ah, puede ser, sí. Las mujeres ticas son azucarizas. Esas son las vagas que necesitamos. Bueno, pero usted, porque se fue uno de los primeros ticos que sacaron una canción de reggae. Sí, una versión en español. Pero eso, voy a aclararlo porque hay que hablar las cosas. Dale, dale. Y antes de eso, déjeme decirle algo. Nada más, un big up ahí para Blaui, la gente que baila, son bailarines, ¿verdad? Sí. Y ellos les gusta saber mucho de historia. Ellos saben un montón de Jamaica. Pero en Costa Rica estoy con la duda, ¿quién fue el primero en sacar algo? Yo veo de mi conocimiento porque yo no sé totalmente. No estamos, no estamos. Exactamente, yo no estaba en ese tiempo. Entonces, le voy a contar la verdadera historia. Creo que es Martín Scott. Bueno, vamos a escucharle. Te voy a contar. Si no me... Este, cuando empezó la nota esa ya que fue cambiando, que Loving There y todas esas cosas, ya a la gente le empezó a gustar más ese tipo de reggae y no el Roots. Ajá. Yo, como le digo, ya había oído todas esas cosas porque yo tenía todos los discos por lo que les conté. Pero el primer disco, oígame usted, el primer disco que yo escuché de reggae en español es de un mal que, por cierto, lo tuve un día a esto, lo entrevisté. Se llama Eric. La canción se llamaba Tiempo Estudiantil. Pero, ¿de dónde es? Panamá. Panameño. Sí, señor. ¿No se acuerda cómo va la canción? Sí, claro. Es el tiempo estudiantil. Échalo un poquito. El tiempo estudiantil. Iba con el ritmo de Boops, que fue otra de las primeras piezas que pegaron aquí. De los primeros ritmos que se dieron así, el ritmo de Boops, que tenía... Ese más es panameño. Sí, ese más es panameño. ¿Qué año fue esto, más o menos? Eso fue mediados de los ochentas. Y entonces, a mí me gustó eso, y le voy a contar. Nosotros hacíamos las canciones esas con mi hermano en inglés, en español, nada que ver. Es más, cuando empezamos a tocar con la móvil y todo, yo quería meterlo en español, pero se burlaban. Y decían que no iba a pegar nunca. Qué raro. Esa es la verdad. Porque hay gente que es así. Hay gente que es así, que cree que tiene la verdad y que tienen el derecho de decirle a usted, sin probar, qué va a pegar y qué no. Entonces, en ese tiempo, ya empecé a escuchar yo. Después de ese, Eric, oí el disco, le voy a ser sincero, que para mí ese es el primero, que es amigo. También lo saludo, él ve los podcasts y todo eso. El señor Renato. Él fue el primero, Renato. Él para los... Entonces, Aldo tenía razón entonces. Sí, 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 sí. Aldo en el podcast dijo... O sea, puta, también estoy equivocado, ¿verdad? No, no, no. Lo que yo me recuerda, el mai dijo, Renato fue el primero para él. No, no, sí, sí, sí. No, pero en Costa Rica, estamos hablando de Costa Rica. No, no, te voy a decir algo, porque yo he hablado con gente que estudia música en New York y escucharon primero las versiones de Martin que las... Es que esa es otra cosa. Entonces, escuchar que es una cosa... No, pero los mai defienden que lo primero que ellos escucharon fue a Martin. Pero fue alrededor de la misma época. Exacto, pero es lo que pasa ahora con lo que usted me está diciendo de Jeremy. Y a veces la gente cree que lo primero que ellos escucharon es lo primero, ¿verdad? Claro. Y muchas veces están equivocados. Yo como si... Yo era fiebre de todo eso. Entonces, cuando yo escuché el disco de Tiempo Estudiantil, dije yo, pues, pucha, yo quiero... Yo puedo. Qué bonito hacer eso. Yo tal vez pueda. Decía yo, tal vez pueda hacer eso. Y qué bonito hacerlo en español. Entonces, lo intentaba. Pero siempre me cortaban, ¿verdad? Pero digo yo, bueno, y algún día... Cuando salió Renato, ya ahí sí yo digo, je, pucha, no, no, hay que hacer algo. Entonces, ya me ponía yo a vacilar ahí en las tardes juveniles. Digamos, así a las que hacía el ídolo mío que era Yeloman. Yeloman empezó a pegar así mucho porque él era DJ, ¿verdad? Yeloman era DJ. Ajá. Sí, señor. ¿DJ o selecta? No, selecta, selecta. Él ponía música, porque DJ de Jamaica es de magozín. Pero es que él no ponía música en Jamaica. Él ponía música en Inglaterra antes que todo. Ah, sí. Tato interesante. Es que hay una cosa muy interesante. ¿Qué hago hacer? Paga la redundancia con respecto a Yeloman. Yeloman, usted ve que él es albino, ¿verdad? Ajá. Ok. Para la época en que él era pequeño, joven, en Jamaica eso no era bueno. Les decían Dundus. Ya. Porque supuestamente... Como maldición ahí. Dundus. Había... La palabra es como decir tonto. Exacto. Era un... Un albino negro en un millón de personas. Entonces ellos vivían de creencia, ¿verdad? Y decían... Por eso le decían Yeloman. Sí, exactamente. Por eso le decían Yeloman y a Red Rat le dicen Red Rat. Exactamente. Y entonces ellos tenían... Le decían a esos maes así, Yellow o Red. Sí. Ellos tenían ahí... Yeloman. Tenían una creencia de que era una maldición para el barrio. Si había alguien así. Y que si, digamos, la familia no lo expulsaba, los del barrio tenían que expulsarlo. Entonces dicen que el hombre ponía música. Y habían canciones... Él le ponía música y en algunas canciones que, digamos, empezaban a cantar y después venía el dub. El hombre cantaba. Por eso es que en las primeras canciones de él... Sí, él cantaba, pero empezaba a mofarse él mismo. Se llamaba y bloqueaba la mano. De lo feo que él era. Pero él decía que... Se llamaba de la cáncer, algo de la quijada. No, todavía no. Ah, no, todavía no. No, no, ahí no. No, eso fue mucho después. El hombre decía que... Así empezó a hacerse famoso. El hombre ponía, digamos, una canción de Marley y cuando venía el dub, la parte instrumental, él empezaba a tirar cosas. A hacer su vara ahí. Sí, a tirarse vara. Solo que ese madre fue uno de los primeros slack. Ajá. Slackness que madre tiraba. Para él. Era para él. Era lírica, entre comillas, vulgar. Sí, vulgar. Porque madre fue una ane. Sí, él fue de los primeros. Porque antes nada que ver eso. Porque antes no hablaban. O sea, entonces él empezó a ir sintiendo. Jeremy viene de la escuela y el hombre... Y no sabe quién es. Pero el hombre... Jeremy viene con su parte de vos para que se defienda. Jeremy viene con su parte de vos, sí. Y entonces fue cuando empezó... 150.000. Antes de Zungu y eso, se empezó a tirar aquellas de... De... I'm getting married in the morning. Y después sacó en la tarde... I'm getting divorced in the evening. Que él tiraba todas esas de que él era feo, pero que... Todas las chavales... Pero las huilas están... Pero todas están al chat del mar. Sí. Porque al ser negro al mínimo, era especial. Pero no ahí en Jamaica, porque todavía no, en otro lado. En Inglaterra. Él pegó primero afuera y después cuando ya él volvió a Jamaica, ya el mar estaba pegado. Era el pegado. Ya era el rey ahí. Y entonces ya empezó a cambiar y la gente lo empezó a aceptar. Pero él pegó primero afuera. Yo no estaba mamando en el podcast. No, 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 no. Está bien. Y volviendo a eso, Renato, que es mi hermano, mi amigo, que... El papá, el papá. Él fue el primer. El que ve los gordos podcast también. No, Renato es... Sí. Va papá. Entonces, y también puedo decirlo, ¿verdad? Porque uno tiene que ser honesto en sus cosas. Que gracias a él fue que yo empecé en esto. Porque cuando empezaron a llegar ahí, a escuchar a mi hermano y todas esas cosas, ya nosotros hacíamos eso, de que poníamos instrumentales y yo me tiraba unos lyrics ahí, vacilando y esto y el otro. Improvisando. Improvisando, exacto. Molestando. ¿Y todavía improvisa? Sí, de vez en cuando. Hágale, a ver si es cierto. No, no, pero que hágale un bicoecito ahí para ver si tú me improvisas. Hágale un bicoecito ahí para ver si tú me improvisas. Hágale un bicoecito ahí para ver si tú me improvisas. Sí, sí, délele. ¡Déle, déle, déle! Tengo que eso tiempo de antes, vea. Deme uno más suave. Hágale un bicoecito ahí para ver si tú me improvisas. Empieza a cantar y yo le meto ahí. No, 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 déle, déle, déle. Martín Scott improvisando en este día. Aquí con los gordos, mamita mía. Pero quiero que se vengan mamacitas. Yo quiero una, hacerle una cita. Cuando la encuentre mamacita deliciosa, yo creo que hoy voy a llevarla pa' mi choza. Cuando la encuentre voy a dar el corazón. Hay algo que se está meneando aquí en mi pantalón. Pero no me malinterpreten las llaves, las llaves de la casa, ¿verdad? Pausa, pausa. Improvisa más que muchos. BAM, 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 BAM. Muy bien, tío. Entonces hacíamos eso y llegaron ahí los de una empresa que se llamaba Mercadiscos en ese tiempo. Y en ese tiempo ya estaba saliendo La Chica de los Ojos Café. Ajá. En Panamá por Renato. Pero nadie... La Chica de los Ojos Café. Sí, porque era el tiempo de las novelas. Y esa canción habla de todas las novelas que estaban pegadas en ese tiempo. Entonces, como aquí no llegaban esos discos para nada, a ellos se les ocurrió cuando me escucharon ahí en la tarde. Que usted hiciera la versión. Que hiciera una versión con algunas, con algunos cambios y que la grabáramos. Pero cuando hicimos eso, de verdad, pues pucha, decía yo, no, no, no. Yo jamás tenía pensado. Pero vea, y me estaban ofreciendo que esto y esto. Digo yo, bueno, lo voy a hacer. Pero no le dije a nadie nada, ni en mi casa nadie. Vergüenza, con vergüenza está. Sí, nadie sabía. Entonces, el vacilón fue que salió el disco. Ya yo lo escuché, me gustó. Bueno, si supiera usted dónde grabamos el disco ese. No había mucho presupuesto y lo grabamos en un lugar donde las monjas grababan misa. Sí, entonces lo usamos así. Y el disco tiene muchas deficiencias porque lo grabamos en un solo canal. Entonces grabamos una parte, una parte y una parte. Pues el disco, eso que dicen es cierto. O sea, pegó mucho más a veces el disco en muchos lugares el mío que el de Renato. Y entonces ya cuando salió y ya yo lo escuché y lo escucharon en la casa. O sea, fue, imagínense. ¿Qué año fue eso, Martín? Eso fue para principios del 90, fue. Sí, 91, 92. Ah, pero ¿qué pasó con Costa Rica? O sea, ¿por qué nosotros tuvimos a un exponente que llegó hasta donde llegó? Como digamos, el primero en escuchar de que fue él. ¿Y por qué Panamá se hizo como más adelante en La Habana? Porque salieron mucho más cantantes panameños que grabaron. Ya después de ahí, ya vino Nando. Chichomán. Chichomán, aquí fue donde sonó fuerte. Esa historia también es nuestra. ¿Qué? Ah, Dynasty. Sello Dynasty. Lo quiero ver, la isla de Coiba. Exactamente. Vamos con esa. Sí, porque esa historia de cómo vino Chichomán. Porque usted lo mencionó. Pero este... Él lo vivió. Ah, exacto. Entonces, para escucharlo. Es más, el disco de La Isla Coiba, el original, fue sello Dynasty. Ajá. Dynasty solo grabó dos discos. ¿Cuál es el otro? A Papaviji. Suave, Suave. ¿Ah, sí? Sí, un disco, uno que él inventó. Solo Floyd tiene esa canción. Hay personas que no saben esa pieza, cante un pedazo de eso. Eh, yo quiero ir a la isla de Coiba. Yo quiero ir a la reforma. Coiba, reforma. Exactamente. Panamá, Costa Rica. De ahí fue que salió, pero ya estaba pegadísima la de Cocotín. La de Cocotín. Sí, esa estaba pegadísima. Exacto. Y de ahí ellos hicieron la versión. Ajá. Floyd junto con él, ¿verdad? ¿Con qué? Con Chichomán, papá. Ah, sí. Sí, ellos dos. Chichomán es el original de... De la isla Coiba. Ah, sí, sí, él es el ex. No, ese más es buenísimo. Él, Chichomán, bueno, bueno. Pero vea qué rojo. Bueno, es fan de Uyac. Panameño de Rayo. No, Panameño, panameño. De los que andaban en los autistas en Panamá. Sí, sí, Panamá de Colón. De allá, de... Saludos a Chichomán. Sí, sí, sí. Ídolo, ídolo. Ídolo. Saludos a Renato. Pero les voy a contar una historia que casi nadie sabe. Cuando aterrizó Chichomán aquí. Para poner la bala de la exclusiva de los gordos. Exclusive, salen los gordos. Resulta que ya era la época de Aynasti, ¿verdad? Ya Aynasti estaba pegada a las tardes y todo. Entonces, Floyd iba a traer a unos jamaiquinos. Íbamos a hacer una gira por el bohido que era el pegado de limón y todo. No sé qué fue lo que pasó y no llegaron los jamaiquinos. ¿Quiénes eran los jamaiquinos? Supuestamente, entre los que iban a venir, era Ninja, ¿verdad? Que estaba pegadísimo ahí. Embroncado, sí. Totalmente, man. Siempre está embroncado. Ahora está guardado por vía, güey. Sí, sí. Pero en esos tiempos, ese man era el rey de los Clash. Ninja, ninja, ninja. El más Clashaba al que le daba la gana y lo asesinaba ahí. Así es. Y entonces... No, no, sorry. No pudo con su paquete, pero está bien. Pero en la época de él, no había nadie que le pusiera la mano. O sea, son muchas cosas que se juntan. ¡Bada Clash! ¡Bada Clash! Sí, en Estados Unidos, oiga esto, en Estados Unidos había un tico que se había ido mucho tiempo a abrir ahí y tenía tiendas y entonces el hombre estaba muy pegado con los jamaiquinos y ese era un contacto que tenía Floyd. El más se llamaba Michael Livingstone. Livingstone. Exactamente. Sí, respeto a las unidades. Exacto. Entonces, hubieron unos contactos ahí y no se dieron. Pues ya estaba la gira montada y todo. Y nada de ninja más ni nada de eso. En vez de ninja más ni los otros más que vinieron, vino un jamaiquino, madre, que era bueno, pero vea si era desconocido que ni me acuerdo el nombre. Entonces, no fue tan grande el nombre. Y vino con dos panameños. Ah, Chicho. Y tampoco nada. Uno se llamaba Chicho Man. Y el otro no me acuerdo. El otro se llamaba El Profeta. Ajá, Profeta. Sí, el Profeta pegó una canción mucho con el general esa de, quiero una... No, dice, espérese, ya le... Yo quiero un amor... Un amor así. Un amor así. Un amor así. Y después a ese Chicho Man tan bueno, ma, que el madre dice, no, no, hay que arreglar... Aquí arreglamos esto, pongan... Pónganme unas pistas. Ma, y pusieron pistas y los más empezaron a improvisar, pero despedazaron esa noche ahí. Tanto así que después de ahí para... Este más se quedó como un año viviendo aquí. Y se vinieron... Sí, sí, entonces salió de todos lados ya. Y entonces... Sí, el más lo que hacía, todavía no había afinado lo de las canciones. Ni nada, y yo creo que él no tenía grabaciones, pero el hombre... Las canciones románticas en español que estaban pegando... Las hacía así. El madre las metía. Sí. Lady... Lady in Red. La tenía también en versión reggae. Hasta que te conocí. Ajá. Y después una que sacó de Navidad. Ajá. Y entonces el madre lo que hacía es eso. Usted le ponía cualquier... Más que todas esas canciones se tiene que decir para que la gente lo pueda buscar en YouTube y entender lo que está hablando. Porque eso... Entonces tiene que poner... Tiene que decir... Tal artista... No, Chicho Man. Chicho Man. Sí. Chicho Man. Y tampoco el hombre era que... Tampoco... O sea, todos los créditos eran de él. Hablemoslo así. O sea, de ese tipo de música que él hacía. Sí. Porque en Jamaica en ese tiempo había un madre que se llamaba Sánchez que estaba pegadísimo. ¡Va! 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 Sánchez es medio panameño, me dijeron. Sí. De familia. De familia. De familia. O sea, papá es palameño, la mamá es amaikina. De Sánchez, Juan. Sánchez. Sí, pues ese madre... Sánchez. Y él hacía eso. Y todo hoy en día suena Sánchez en los bailes. Por favor. Sí. Y en todos los... Pero ese madre es old school, de verdad, papá. Él tenía una que se llamaba Wilde Sánchez. ¡Wa! ¡Wa! Wilde Sánchez! ¡Wicked! ¡Wicked! ¡Wicked Sánchez! Ese madre estaba pegadísimo. Y él lo que así era, que agarraba covers de blues y los metía. Pero es relleno. Sí. A ver si es que sale. Esa no, porque comerciales, pie. Vamos a ver, man. Man, man. Es que se carga esa vara. Y qué voz, man. Sí, sí. Por favor. Espera a ver si es más reciente. Ah, reciente. Pero ahí que sabe quién es. Ah, por favor. ¿Qué es tu, man? Sí, sí, más. Son that you've made on life. You're gonna feel me dismissed. All right, all right. Man, 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 man. Sí, estamos hablando bien oscuro. Every day. Esa madre era de los Bravo Sánchez. Y había otro. Casi le digo Loneliness. Casi le digo Snow, pero no era Snow. No, no. Y también había otro, man, que en Jamaica le llamaban el Steve Wonder, jamaiquino. ¿Cómo se llamaba? Frankie Paul. Frankie Paul, man. Esa era otra, era una línea así. Porque cada uno en Jamaica siempre ponía sus apodos. Por supuesto. Era The Jamaican Michael Jackson. Ya. No, no, sí. No, sí, para ese tiempo, cuando en el 8-8 en Jamaica, había super más jamaiquinos. Había el 007 de Jamaica. I'm up. Lo que yo se me di cuenta después de años, dije, qué montón de animales salieron de Jamaica. Elefant. Sí. Taiga. Taiga. Sí, sí, taiga. Bueno, taiga era el pesado, papá. Blows and Skirt. No, no, eso es sebra. Pato Vantan, güey. Pato Vantan. Eso fue el peor nombre. Burro Vantan. Burro Vantan. Sí, sí. Paranán, paranán. Le eran puros nombres así. No, hombre, fue una época, de verdad, eso era old school, de verdad. Saliendo, saliendo, disculpe. No, no, dele, dele. Saliendo por un lado que tal vez hay mucha gente que no conoce. Y tal vez ustedes, tal vez lo conocen. ¿Usted se recuerda a la marca Cow Can I? Sí. ¿Qué es lo que? Cow Can I, la ropa. Es un limonense que es dueño de esa marca, pero el Mike vive allá. El mismo Mike que sale en, en este, ¿what's the name in it? Ah, sí, es un Tico. Cow Can I, es Tico, güey. Pero, el Mike lo halla muy chamaco a Brooklyn. Y montó la marca. Sí, pero está muy, muy chamaco ya, como cinco años, tal vez tres, dos, uno, no sé, por ahí. Pero es un Tico, el dueño de Cow Can I, güey. Sí, es Tico, es Tico, y vimos, un día estamos viendo documentales de Cow Can I, que en esa época, en todo, en todos Estados Unidos, de Nueva York, salió la marca del Mike Cow Can I. Nació allá, y después se fue para Nueva York, que además hizo su marca de ropa, y fue, originalmente, para mí, la primer marca oficial de Hip Hop en Estados Unidos, antes de FUBU. Antes de, sí. Antes de todo el Rock Can I. Sí. Ahora, los Cross Can I, los Cross Colors, creo que salieron al mismo tiempo. Ajá, usted se cree que usted tenía Cross Colors fijo, ¿ah? Pues sí, ve, por ahí va la historia. Sí, yo tenía Poina. Entiende. Pucha, nos hemos salido de todo lado, ¿verdad? Pero todo forma parte. Sí. Ok, entonces, con Chicho, güey. Todavía los Ticos sacan Hacha en el mundo. Entonces, sí, ellos... No, pero contemos la historia cuando grabó. Ah, entonces, como él estaba ya, estaba radicado casi aquí. Sí, sí, como bandero. Donde Floyd y a Floyd... Chicho. Sí, Chicho, y entonces a Floyd se le metió en la cabeza grabar ya a él, con un sello que tuviera el nombre de Dynasty, y grabaron esa canción. Después, sí... ¿Fue grabada en la misma discoteca? No, no, eso fue grabado, yo creo que alquilaron un estudio, alquilaron un estudio. En la época en que había que alquilar, nadie tenía estudio. Sí, en esa época era, no, nadie tenía... Había nada más dos lugares donde se grababa aquí, una que era Indica, que después fue Sony Music, y después había otra que se llamaba Dideca, que quedaba aquí, pero... Que era donde... Bantañigueto salieron con Dideca. Exacto. Y ya después fue que ya empezó a hacer gente de equipo y todo, y ya se vino, no sé si se acuerda del alemán, un alemán que tenía... Michael. Que tenía unos cantistas. Todo el mundo dice que es alemán. No, 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 pero había un alemán. No, estamos hablando de Michael, el de Mix. No, 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 hombre, mucho antes de eso. No, 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 sí. Había un chavalo que en la época de los grupos nacionales, él se hizo como el representante de unos cantantes ahí. Valentino, Malena, Raúl Villalta y yo, con ellos fuimos a Jamaica cuando fuimos la primera vez. ¡Oh, espérenme! Vamos a hacer un pulo pa' ahí. Una botella y teletón. Este hombre, Martin Scott. La mano de la chola, ¿eh? La mano de la chola. Lico, la chola. La chola. Martin Scott. Santo Domingo. Representó en... Jamaica. Son Fes. No, Son Splash. Son Splash en esos años. Es que se llamaba Son Splash. Se llamaba Son Splash. Ahora se llama Son Fes. Son Splash. Y es igual, en Montego Bay llega. Sí, sí, sí. No, es igual. Solo que le cambiaron el nombre porque el dueño cambió, pero es la misma. Sí, pero dos veces él estuvo allá cantando. Sí. En español. En español. En Tarima Jamaiquina. Sí. En Montego Bay de Jamaica. Sí. Disculpe, en esa época... Un pico. Son toques. El único, yo creo que tal vez, yo no sé. Son Splash... O fue esa tarima. El concierto más grande del mundo. De reggae. De reggae. Esos años... Todo fue casual. Esa hora lo tiran en finales de julio. Sí. No, pero ¿qué año fue eso cuando usted fue ahí a la primera vez? Eso fue... Para ver... Pucha, 90 creo. No, no estoy muy seguro. Pero por ahí anda. Todo eso así fue... O sea, yo estoy lleno de casualidades porque todo fue pura casualidad. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, amén. Así es. Esa es la verdad. Y esa fue una bendición grande. ¿Quiere? Porque... Aquí está el mío. Gracias. ¿Cuál? Vea qué vacilón cómo se dio eso. ¿Cómo sabes el nuevo hydration? Exactamente. ¿Cómo sabes? Está muy bueno. Se siente ir a pavo. Voy a mezclar. De cortesía de mi chiquito, ¿verdad? Sí, sí. ¿El primo? De... De... De Martin Scott. De... Sí, Martin Scott. Así le decían a él. No, no. No, no. A Joel. A Joel Cameron. Ese madre dice a Joel Cameron cuando llegó a la Zapriza le decían Martin Scott. Martín Scott. Sí, sí, sí. Es bonito contarlo eso porque así fue que lo conocí yo. Yo conocí al papá. Desde hacía mucho tiempo nos conocíamos. Y entonces un día estaba en un evento yo en Desamparados. Y llegó él, Joel, estaba empezando con Zapriza. Y el hombre llegó y me dijo, gusto conocerlo. A mí me dicen en Zapriza, me dicen Martin Scott. Sí, siempre ahí de Joel. De mí, amiguísimo, sí, súper humilde él. Una excelente persona. Le voy a contar esta historia, Pile. Le va a gustar a usted, papá. A mí me cuadran las historias. Y otra cosa. Este... Joel Campbell sabe de historia, ¿verdad? Sí. Joel va a terminar siendo un viejillo DJ, madre. Madre, le cuento. Hoy estoy hablando con el mae cuando me mandó esta vara. Pues dice, ma va a estar ese mae. Necesito mandar un poco de esa vara para que ustedes prueben la vara. Y luego yo, vea con quién estoy y vea lo que me mandó el mae hoy. Soy el caliente. Trae, ma, ma, ma. Trae, brrr. Conoce, conoce. Oiga. En otro día de la avenida central. Una, dos, dos. Ya. Sí. Saludos. ¿Verdad, Cordial? ¿Será que lo podemos agravar a Joel también? No, el hombre se... Joel me dijo a mí que cuando venía a Tiquicia, próxima vez, Gordos de Joel. Me extraña. Sí. Ok. Ahora sí, cuéntame esa historia porque suena picante. Había, en esos tiempos ya de reggae, de Loving Year y todo eso, había una agencia de viajes que se llamaba Otec. Ajá. ¿Otec? No, ya lo cerraron. Ya. Uh, yo creo que sí, honestamente. No, 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 lo cerraron hace unos años. Pero me recuerdo la vara que era como pago por mes y la vara. Sí, pasamos ahí en Chico Centro por Salsa 64. Sí, exacto. Y fue una de las primeras, no sé si la primera, ¿verdad? ¿Qué hacía viajes directos a Jamaica? Ajá. Ellos hicieron un charter. San José, Jamaica, Jamaica, San José. Chartes suena tan pro. Suena guayito, ¿verdad? Para el cine, ahí me iba... O sea, no sé, hacían chartes de G5s. Algo elegante, ah, chartes. Entonces, fue directo de Juan Santa María. Allá, Jamaica y Negro. Sí, entonces traían gente de Jamaica aquí y traían, y llevaban gente de aquí allá. Ajá. Como intercambio, intercambio. Exacto, y le voy a decir quiénes trajeron, nada más y nada más, papá. No sé si, bueno, la comedia jamaiquina, si la han seguido. Sí, claro. Don't tell me. Oliva. Don't tell me. ¡Oliva! 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 ¡Al Chile! En la casa de mi abuela todavía. Esa es un VHS, mabe. Los que no saben, nada más tienen que poner Oliver. Oliver. Pero es Aleva, que es uno de los primeros más cómicos que tenía su programa en tele allá. Buenísimo. En Inglaterra sí que existía otra que se llamaba The Room McCoy, sin él, pero era basado en Aleva. Sí, en él. Hasta canción ha sacado y todo el hombre. Sí, sí, sí. Pues yo sabía de eso porque, bueno. Oliver vino y usted, alo. Sí, pero no, espérese, falta más. Suerte. La cosa es que yo conocía a Oliver porque a mi abuela le encantaba, y casi toda la gente negra de aquí había huido de él. No, no. Aleva era el, yo no sé si decir Dave Chappelle. No, no. Es el Dave Chappelle de Oliver en esa época. Yo te voy a explicar, llegaban mis tíos del barco, y había los VHS, y había que sentarse en familia Dave Chappelle. O de Ibaiolá. Exacto. Das, 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 das concha. Pero con Rupert era con subtítulos. Y no. Lo bonito de esa época es que la gente mayor y los jóvenes se juntaban mucho. Exacto. En familia. Y se pasaba mucho la cultura. Y eso era por las razones, yo y Bantan creamos el Black Carpet. Sí, exacto. Porque el Black Carpet era para traer esa vibra, traer desde su abuela hasta la nieta. Sí. Todos, mechiquitos, fuera mayor de la verdad. Entonces, vea qué vacilón, ¿verdad? Vino el intercambio ese, y hubo un baile en el San José Palacio. Iba hasta Marfil, junto con unos jamaiquinos que venían en ese intercambio. Yo no sabía ni quiénes eran, ni nada. Yo, como estaba rayado, me colé ahí. Rayado, rayado, rayado. Eso es rayado. Rayado. Cali alta pata. Exactamente. Entonces, oí que había baile con Marfil y todo, y boom, digo yo ya. O sea, él fue por Marfil. Sí, sí. No fue por... No, exacto. Fue por Marfil. Por Marfil y para vivir la vibra esa. Sí, sí. Porque en esos tiempos no era común que a usted le dijeran, vienen unos jamaiquinos ahí y todo. Y como uno siempre ha tenido arraigado lo de la cultura, era bonito eso. Eso. Cuando yo llego a ese lugar y entro, pucha, veo un señor que se... Yo tenía los benditos. Los VHS. Y se me pareció. Amarillo. Exacto. Y llego yo donde, este, donde uno de los mares de Marfil y le digo... Teo Isidore, también, respeto para ellos. Ah, por favor. Y Tipi y todos ellos. Y le digo yo, madre, dígame una cosa. ¿Cómo se llama ese señor que está ahí esquineado? Porque estaba esquineado. Pero había un montón de negritas mayores que estaban con sus mejores trajes. Y se iban a ver al hombre. Y donde me dijeron que sí era y todo. Y una vez, plum, llamé a mi mamá, madre. No se lo podía perder mi mamá. Sí, muy bien. Y entonces la llamé y llegó. Eso fue en Chepe. En San José Palacio. Ah, bueno, en San José Palacio. En La Bruca. Sí, en San José Palacio. Pero eso no fue lo fuerte. Después toca Marfil un set. Y después veo que con los instrumentos de Marfil y todo. Se montan otros más. Bajistas, tecladistas. Jamaiquinos. Jamaiquinos. Todos con pintas jamaiquinos, ¿verdad? Entonces, empieza. En ese tiempo estaba pegadísima a Poliski and Do. Ajá. Estaba pegada. Vas y el de Poliski and Do. Exactamente. Oye, el va a Poliski and Do. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Eso era el punani rhythm? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, Brian, more me dear. I will pay my visit. ¡Una! Polis. Man, yo me la sabía. Y ya había sacado yo una versión en español. ¿Cómo iba? La de... El comisario. ¿Qué es lo que Martín puede hacer? Yo soy Martín. Man, exacto. Y entonces oigo el grupo. Yo no sabía cuál era el grupo. Y oigo que ya... Madre, esa canción estaba pegada hasta aquí en inglés. Y nada más oigo el Madre agarra el bajo y una vez y empieza... Siento que yo estoy ahí en este momento. Estoy empiagadísimo. Hermano, no sé en cuál salón fue el San José Palacio, pero yo estoy en uno ya. Y entonces yo me fui osado, ¿verdad? Porque yo veía a la gente como loca cantando. Y digo yo, puta madre, este es mi patio, y esa canción yo me la sé. Y entonces yo llegué donde el sonidista y yo le dije... Le dije que yo cantaba una versión en español de eso. Dime a Mike. Que si me ayudaba y que me dejaban ahí. Entonces Tipi le habló al Madre, mejor ya, con peso. Ajá. Y de verdad, me empieza a sonar eso. Y entonces... Madre, se armó una loquera en ese San José Palacio. Tanto fue así que después... Madre, estoy malo que no fui. Sí. ¿Entiendes? Y cuando le diga yo el nombre del grupo que estaba tocando, Mighty Diamond. ¿Esto no sabía quiénes eran? No, no, hombre. No, no, no. No sabía quiénes eran. Pero sí los había escuchado ya. Eso es otra cosa que también antes de que empezamos el podcast estaba hablando yo antes que usted llegó. Porque obviamente Rupert siempre llega tarde. Porque yo cocino y yo traigo los chicharrones para matizar. Qué rico, qué rico. Este maestro está diciéndonos que el primer grupo nacional en tocar reggae, aunque fuera cover o no, fue Marfil. Por supuesto. Y después Pimienta Negra. Sí, pero Marfil. Marfil. No, Marfil. Marfil. Pero hay que reconocer que Pimienta Negra, cuando hizo esas versiones... De Don Bendón y todo eso. No se le entendía lo que cantaba el maestro. Pero Pegaron. Sí, Don Bendón. No, esos maestro se hicieron como un popurrí de esas canciones. Pero Marfil fue el número uno. Marfil, cuando usted habla de música, aquí tiene que hablar de Marfil. O sea, yo estaba hablando con Teo. No quiero contar todo lo que me dijo porque eso va para el podcast de Teo. Pero Marfil... Mr. T. Si usted está hablando, Marfil, de la época de este maestro. Y todavía hoy en día existe. Por supuesto. Entonces, tiene que saber, el primer grupo que tocó reggae en Costa Rica, siendo nacional... Marfil. Es más, yo le voy a decir algo todavía peor. Yo estaba chamaco y yo oía Marfil. Marfil era la tapa de Perón. ¿Cuántos años tiene Tipe? No, 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 no. No, 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 el medio. Marfil parece que tiene como media teja, pero Marfil tiene como sesenta y pico. Sí, sí, señor. Seis cinco, seis cuatro. Es más conservado. Y yo, porque yo tengo cinco, cinco. No era el coin. Seis cinco, cinco. Sí, yo escuchaba Marfil. No, Tipe, la última vez que hablé con él, el marfil que tenía como seis ches y eso fue hace... No, vea, Tipe era el único grupo nacional, el único grupo nacional que tocaba todos los géneros musicales que había, pero los tocaba como eran, pero los tocaba como eran, porque han habido demasiados grupos y muy buenos aquí, llámese los six o lo que sea, grupos buenos que han marcado época. Pero usted tocaba, usted oía a esos grupos tocando pop, tocando soul, y no sé. Pero cuando un grupo llega a tocar reggae y suena como los jamaiquinos, ¿quién? Ah, sí, sí. ¿Cómo cambia? Marfil. El barro no, sorry. Tipe es Tipe, bro. Mar, Mar, Isidore, Mar. Isidore, Isidore, por favor. Déjeme decir algo, déjeme decir algo. Isidore es el corazón ahí, mamá. Sí, Isidore. Déjeme decir algo, que tal vez hay muchos cantantes que no están al tanto con la vara. Cantantes más jóvenes, por decirlo así. Si usted tiene más de 20, 30 años haciendo esto, eso hay que respetarlo. Usted no tiene que ver la vara como, son unos viejos. Son viejos. Porque dígame, si usted tiene esos años, usted nada más puede quitarse la boda. Permítame, siendo relevant. No, que hoy en día, estoy hablando que están vivos hoy en día haciendo la vara. Le voy a decir lo mejor. Sin internet, ni redes sociales. Nada, nada de eso. Y ellos comen de eso. Y desde chamacos tocan eso, mamá. Usted no puede criticarlos y decir, ah, son unos viejos hermanos. No, no quiero tocar esta parte. No, mamá. Pero Teo sí me dijo que los madres los llevaron allá, a Miami. Cuando iban a firmar con... No, ellos sí andaban por todo el mundo. Sí, iban a firmar con Sony, con... ¿Cuál es el nombre de ese nicole, man? Estoy mal aquí, mamá. ¿Cuál? ¿De qué? Emilio Estefan. Ah, sí, sí. Emilio. Sí, Emilio. Ellos iban mucho. Estaban haciendo obretes con Emilio en Miami. Hacían giras y todo. Claro, pero lo más... O sea, no quiero hablar de la vara porque Teo me consiguió. Ojo, y Teo nos va a aportar otra parte de la cultura, que es el soca también. Por supuesto. Que Teo en eso es... Y para que sepa nada más, como dijo el hombre fuera de cámaras, que no hay bar que tiene más soca que la caribeña. No hay aquí. Ya tenemos que llegar a la caribeña también, pero vamos avanzando. No, no, no. ¿Qué pasó? Yo en la caribeña... O sea, hace años yo chamaco, mientras no fuera mi casa, o la casa de algún compa, para ir a comprarse un rice and beans, comía caribeña, el auténtico, was caribeña and is caribeña. Allá en Zapote, los que están de goma y quieren quitarse la goma en dos toques, sopa de mondongo. Bueno, esto es mientras que está tomando. Pero si quiere... Usted se manda a eso. Y una sopa de mondongo de la caribeña. Vuelve a la vida. Algo elegante. ¿Qué? Algo elegante. Cold foot, cold foot. ¿Den botín cold foot? Ya, hermano. Por favor. Madre, ese rondongo y le ponen cold foot, ¿qué tal? Pata de vaca. Yes, yes. ¿Qué más te puedo decir? Porque yo, oye... Madre, si yo vivía en paz, en ese tiempo usted maneja de paz hasta Zapote era una ral manejada. Hoy en día ya no. Puedo hacer una pausa, pero una pausa de ral manejada, porque necesito ir a una emergencia. Sí, señor. Lléguene. Pausa. Estamos empezando. Qué bonito está esto, ¿ah? Pausa. Esto está bonito. Estamos aquí de vuelta con Los Gordos Podcast. Estamos, por supuesto, con Martín Scott, que estamos en vibraísimos aquí. Vibra, así me dio, Madre. Madre, parece que yo estoy ahí, es que Madre cuenta el chile, Madre. Siento esa vibra, Madre. Siente la silla, Madre y Tata. Vamos. Vamos para allá. Vamos para adelante. Ok. Ok. ¿Dónde fue? Ya, ya, ya. Ya me metí. Pausa. Pausa. Martín nos representó en Jamaica. Ajá. Y no como reggae costarricense, sino como reggae en español, o sea, latinoamericano. Ah, bueno, para terminarle la historia esa, ¿verdad? Después de, cuando alternamos ahí con Mighty Diamonds, así, que cuando me metí a la fuerza. ¿Eso fue en San José Palacio? En San José Palacio. Sí. Entonces, después de que canté la canción, llegó el manager de ellos, y se me quedó viendo, y dice, pues, este es Madre, si este es negro, y cantando en español. Que se sorprende como es la vibra. Con acento de negro, y la canción esa. Entonces, el hombre llegó y me dice, eso fue como en mayo, algo así. Y me dice, el que tiene que hacer a finales de julio, y yo no sé qué. Entonces, yo, siguiendo la corriente del hombre, me dice, ¿usted ha oído hablar de este y del otro? Yo le dije que sí porque yo compraba los videos y todo eso. Toda la hora. Y me dice, ¿usted tiene problema de irse unos cinco días ahí? El suyo. Me dice, ¿usted tiene problema de ir a Jamaica cinco días? Y yo no sé qué. Le voy a ser honesto, yo no le creía a él, pero yo le seguí la corriente, ¿verdad? Un poco de esa hidratación ahí de nuevo. Sí. Y le digo yo, no, no, no. Yo no tengo ningún problema. Eso fue en mayo, ¿verdad? Ya lo había dicho. Entonces, ya me fui feliz ese día porque ahí, Oliva y Maiti Diamond. Su mamá llegó al final, sí. Sí, claro que sí. Y entonces, ya yo con eso estaba feliz de la vida. Yo no dije, no le di mucha pelota a eso. Pasó el tiempo. Y después, ya cerca del Sound Splash, llegó, me llegaba una carta, ¿verdad? Porque nada de tecnología, entonces eso ahí teníamos apartado. ¿Era un fax o una carta? No, una carta. No, no, que el fax ni nada en mi casa. O sea, con costos había teléfono menos para fax. De veras un fax. Pero teníamos un... La gente usa fax hoy en día, ¿verdad? Como todos los negros que vivían en San José, ¿verdad? Que tenían apartados en aquel tiempo. Eso era el amor. Correos. El correo de Chepe. Exacto, exactamente. Y me llega la invitación. Pero usted iba a revisar el correo. Sí, yo iba a revisar el correo. Porque como uno estaba acostumbrado a eso. Sí, como los papás vivían fuera y todo eso. Entonces, ese era el medio por el que uno se comunicaba, ¿verdad? Entonces, fui a revisar eso sin pensar. Es más, ya se me había olvidado de todo eso que había pasado. Y donde veo que viene una invitación y todo, y el hombre, y cómo comunicarme. Tuve que ir a radiográfica. Ahí era donde uno iba a llamar al extranjero. Llamar a internacional, sí. Y de verdad, ya el hombre dio el número y todo. Y me dijo que era por medio de OTEC. Por medio de un chavalo amigazo también de aquella época. Él se llamaba Eduardo Morales. ¿Se acuerdan de Eduardo Morales? Era manager de varios grupos. Entonces, y me dijeron que me iban a mandar 5 boletos por si yo llevaba grupo. Y digo yo, no, no. Dije, yo hago lo mismo. Allá si hay un grupo con arco, yo me quito. ¡Qué cerda! ¡Qué cerda! Y entonces... Hermano, nadie va, voy hueso. No, no, a quién llevó, a quién llevó. Ese, digo yo, pucha, voy sin plata ni nada. No, no, no. Llevo a dos compas, les vendo dos tiquetes. ¡Ah! ¡Ah! Y ahí sí. Y además... Sobreviviente. Usted puede sacar el hombre del gueto, pero el gueto del hombre no. ¡Ah! Y todavía peor, digo yo. Bueno, en esa época estaba ligando a una chavala. Digo yo, no me va a decir que no jamás. Venga, venga, vámonos para Jamaica. Que me la voy a llevar a Jamaica. Y yo me la llevé para Jamaica a pasear. ¿Y el otro tiquete falta uno? No, el otro se lo oí a Eduardo, que fue el que me hizo todo. Y él no sé a quién fue que se lo dio. ¡Qué puta! Entonces fuimos. Iba Valentino. Valentino fue... No, mentira. Uno que también cantaba, Julio Ecles. No sé si se acuerdan de Julio Ecles. Otro se llamaba Sebastián, que era cantante también. Usted. Y fui con la guía mía, sí, exactamente. Entonces, ya iba con cata y todo, por lo que ya yo había... Mi amor, eso va a comer para ti de verdad, auténtico. Gracias, tamba. La cosa fue que el vacilón es que ese festival dura cinco días, ¿verdad? ¿Todavía? Todavía. Sí, pero todos los días es diferente. Claro, claro. Son Clash Night, International Night. Exactamente. Talentos nuevos y todo eso. Lógicamente a mí me tocaba ese día. Era el primero, que era lunes. Ese mismo día casi que, bueno, me tocó una de las vivencias más grandes, ¿verdad? Cuando vamos a llegar ahí a lo del concierto y la tarima, me voy topando nada menos y nada más. Es que iba ahí a hacer sonido. Sí, señor, me diga. Sí, señor. ¡Yellow Man! ¡Yellow Man! ¡Yellow Man! Todavía me acuerdo y se me mueve a los pantalones. Todavía me acuerdo y se me mueve a los pantalones. Pausa. 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 Exactamente. Yo no sabía ni qué decirle. O sea, usted se le mueve a los pantalones con Yellow Man como Jeremy's con Cartel. Ya entendí. Sí. Bueno, me imagino que sí. Porque todavía ahora pienso yo que para Jeremy es más fácil que para mí en esa época. Claro, claro. Primero porque, escucha, esos cantantes jamás iba a pensar usted verlos. No, jamás. Nunca. Iban a venir a Tiquicia. Nunca, nunca. Exacto. Verlo en una tarima, sí. Verlo así, a la par, no. Jamás. Claro. Porque todavía ese lugar... Es como para todos los... Es como para decir los chamacos hoy en día, toparse a Jay-Z. Ah, seas trámbaro. Que para nosotros, amantes de reggae, Yellow Man, pues era el representante del momento Sí, sí. En el mundo. En el mundo. De reggae. Danzal. Y además así... Es como toparse a Bob. Exactamente. Porque Bob en su época era eso y Yellow Man en su época era eso. Y todavía menos en esa época, ¿verdad? Que todos esos eran... Uno ni lo pensaba. Era impensable, ¿verdad? Pero esa fue, pucha, en ese... Pero le habló a Leon. Claro. Ese día, vea, le hablé a Yellow Man, a Dominic, a Pita Metro. ¡Pita Metro, man! Bueno, ese era de los bravos en ese momento. ¡Pita Metro! Es más, ese Pita Metro fue el que metió a Jamaica a Dominic. Ajá. Porque todavía en esa época no había muchos blancos que estaban pegados en Jamaica y mucho menos que los aceptaran. Y Pita Metro siempre andaba con Dominic de la mano. Dominic inglés, ¿verdad? Y siempre andaban así. O sea, cantaba Pita Metro y cantaba Dominic. Ahí fue cuando pegó las piezas esas de Boy George y todas esas. Usted, Dominic, fue a Boy George. Sí, sí, sí. Esa pieza. Esa pieza pegó mucho porque en ese tiempo, eh, eh, eh... Kurt... 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 El club estaba pegado. Es que como él es DJ también, entonces todos los nombres los tiene aquí. ¡Ah, por favor! ¿Me entiendes? Esa es la diferencia. Los ritmos, los nombres, por supuesto. Esa es la diferencia con el hombre. Sí. Hoy en día todavía estás en la Caribeña. Sí, sí, sí. Bueno, manos... Antes de la pandemia. Y después. Exacto. Sí, sí, después. Ahí está mi galeta todavía esperándome. ¡Ah! Los que quieren saber old school, donde se acaba la pandemia, busquen al hombre en la Caribeña, en Zapote. Exactamente. Yo fui, la última vez que fui a la Caribeña, ahí te vi, yo andaba ahí con mi esposa, madre, porque más de treinta, usted debería dar una vuelta por ahí, madre. Así es, así es. ¿Sabes lo que me acuerdo a la Caribeña? Todavía existe esa esencia de verdad, de que usted llegue a tener su mesita, tiene sus bocas, tiene sus tapis. Vamos a bailar, mi amor. ¡A bailar! ¡A bailar! ¡Que vuelve a regresar a su mesa! ¡Ve a la vara, ve a la vara! Como antes, exacto. Yo estaba ahí en la mesa con mi oña, ¿verdad? Y, madre, yo no soy un madre para bailar, ¿sabes? Ahí me hago un par de pasitos, pero... No, no es cierto. No, ni eso. El baño. Pero, pero, alguito, alguito. Pero no digo que me defiendo, madre, pero así, lo más básico de lo básico. One, two steps. Sigue el ritmo. Y yo estoy ahí en la mesa, madre, con mi pachita, porque ahí después pachita. Usted sabe, ¿verdad? Con la pachita ahí, madre. Pitufa, la pitufa. No, no, no. Pachita. Antes era pitufa, ¿verdad? Ahora es pachita, madre. ¿Me entiendes? Con la pachita ahí, whisky, la vara. Y veo una pareja ahí, más diagonal, que, madre, están ahí, pero como serios, mamillo. Véalos. Andan peleados. Andan peleados. Apenas pusieron salsa, se levantaron y bailaron todo el segmento de salsa y después regresaron a la mesa, amor. Sí. Pero así, y dejaron. No, estaban malas porque no había sonado salsa. No, no, espere. Exacto. Estaban despegando. Y la mujer dejó el bolso ahí y ahí estaba cuando ella regresó. Sí, 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 sí. Como en el tiempo de antes, eso es lo bonito. Es un lugar donde usted puede ir solo y se va a topar un montón de amigos ahí y la puede pasar. Yo creo que la caribeña es uno de los únicos chantes que todavía mantiene esa esencia. Mantiene esa esencia, claro. Así es, así es. Yo dije, yo dije una de las dos bares que yo, que yo soy más chamaco que todos aquí, pero que siento que llevan tantos años en La Habana, es caribeño y cachos. Ajá. Andan por ahí. Sí. Y la caribeña acaba de cumplir cuántos años? Treinta y cuatro años. Treinta y cuatro años la caribeña. Tiene treinta y cinco huevo. En el mismo lugar. Seis, seis, seis. Treinta y seis. Seis. Pues sí. Sí, una gran diferencia, ¿verdad? De uno a dos. Ahí está viniendo la lluvia ocho. Es la caribeña. Qué rico, ¿verdad? Está buen ambiente. Pues sí. Es bendición de la lluvia. Entonces, así me fui para Jamaica con toda la ilusión del mundo, ¿verdad? Nada más hay que acercarse un poquito más al micrófono. Ok. Aguacero cerrado. De la piscina se va a llenar. Sí. Uno dice la piscina y se cree en una gas piscina. No la piscinita. Piscina de chamaquitos, ¿me entiendes? Sí. Sí. Pues así me fui para Jamaica. Bueno. ¿Y cómo llegó? Yo llegué a los cinco conciertos, los cinco días. No, sí, claro. Claro. Ya que está allá, hay que disfrutarlo. Eso no me imagino que se tiró a Stu and Love. Es que eso, vea, eso era como si usted estuviera oyendo los discos, pero viendo ahí a los maes cantándolo. Claro, claro. Eso era increíble. Digamos, los conciertos empezaban a las 6 de la tarde Terminaban a las 6 de la mañana Pero como era cara la entrada ahí Entonces todo el mundo se quedaba ahí La gente ahí dormía y hacía sus cosas Estamos hablando que fue uno o dos años antes del Face to Face ¿Qué más? Bondi Viene 93, pero fue Sting, no fue en Sound Splash Pero marcó una... Sí, eso fue una marcación de la nueva generación ¿Y cómo empezó TV Mejenga? ¿Cómo se llevó ahí? Vea, todo, como le digo yo, no es eso de las casualidades Bendiciones Bendiciones, exactamente La cosa es que estaba en el negocio ahí en San Francisco de los Ríos Ese más me caía mal a mí, esa es la verdad ¿Alejando? Sí Pero me gustaba el programa A mí me gustaba Ah, ya el programa existía Sí, el programa estaba ¿No empezó con el programa? No, no, no Yo entré después, yo fui el último que llegué ahí O sea, yo veía el programa y me gustaba Lástima, yo empecé a verlo cuando estaba Martín ¿En serio? Sí, yo también No, 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 no Primero empezó en Canal 2 A mí me gustaba el programa Entonces yo veía que... Por dicha hijo del programa ¿Sí? ¿Por qué? Pero no era pausa Empecé a que no se da el maje, me gustó más Bueno El programa, el programa No, ese maje viene bien estudiado No hay muchas pausas Yo veo el programa Yo veo el programa para acá Él sabe Él sabe a ver Exactamente Entonces Yo eso sí Siempre admiré el talento que tenía él ¿Verdad? Y yo lo había visto ya en programas que... De actor Ya como actor Exactamente Y entonces yo lo veía que... Entraba un patrocinador o algo así Y el hombre quería hacer una joda Eso Vea, hasta eso fue que yo... Descubrí que tenía el talento ese Como para cambiarle letras a las canciones Yo no sabía que yo podía hacer eso Me acuerdo muy bien que para ese tiempo... Se podía hacer eso desde antes, no se dio cuenta No, no, no Nunca lo hacía ¿Sabe por qué? No sabía Porque usted sacó Rackas Island en Spanish Sí Entonces ahí está Pero eso es lo que no sabía No, 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 no No, no, no sabía La verdad es esa Es más Bueno, varias cosas que se dieron de ahí Varias bendiciones Entonces yo... Para esa época había una marca de cuadernos ¿Líder? No No, no, no No se llamaban así 100% Escribe Escribe No, no era Conapa, Conapa Conapa No me acuerdo Y estaba pegadísima la canción de... De los mexicanos ¿Cómo se llamaba el grupo? Que cantaba Ingrata 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 Yo lo digo y lo mantengo Vean que poten que jugada Vean nomás esta portada Entonces... Conapa Digo Y un día Cuenta en el programa Mejor Yo no sé por qué no le dije que no ¿Verdad? Porque de verdad A mí me daba vergüenza todo eso Pero fui al programa ¿El primer día cómo se sintió? No, fatal O sea Les tengo que ser sinceros Es más Era como cuando Toledo llegó a TV Mejenga La primera vez No, no Peor Es más Vea Les voy a contar No puede ser peor que eso No, no Les voy a contar Y usted me va a decir Si era peor o no Ok Los primeros dos meses Aunque ustedes no lo crean Nosotros ya teníamos de pasosinador Aquello de los radiomensajes Antes de los celulares Y todo El bendito Viper Era como Tico Viper Exactamente El Viper nos daban Era 296 No, 296, 26, 26 ¡Ah! Entonces tenía Nosotros nos daban una lista Ahí de los mensajes que mandaban Y todo eso Para que los viéramos Y le hiciéramos publicidad a eso Vea Sin mentirle A mí un domingo Me estaban 500 mensajes De 500 mensajes 600 eran diciendo Que yo no servía para nada Que me iba a pasear en el programa Así Es normal El hate El hate es real El hate es real El hate en ese tiempo Solo era hate A los mensajes Porque no había internet Exacto Y es más Les voy a contar algo ¿Se acuerdan de Cotico? Bueno, Cotico estaba Diciendo entrar al programa Y si yo recibía 500 mensajes Habían 700 de Cotico Diciendo que yo Que no servía Que era mejor Que lo llevaran a él Y Vea, yo ya estaba Convencido Que eso era Y papel Con 5 sabates Ah, sí Y él quería estar ahí Y de verdad Un montón de gente O sea, además Estabas se luchando Totalmente Y un día, ¿verdad? Ya dos meses después de eso Y me voy para Coco Loco, ¿verdad? ¿En el pueblo? Sí Yo me acuerdo Yo me acuerdo a Coco Loco Porque mi tata iba a Coco Loco Exacto Y ya lo que me pasó ¿Verdad? Para terminar de votar Hay dos chavalas Y entonces yo estoy caminando Y las chavalas Se me están viendo Y viendo Y digo yo Bueno, ya Aquí la saco a bailar a una Ya coroné Dirían ahora Y de verdad Voy y saco a la chavala Y se viene a bailar Primero le había dicho Que no Salsa Salsa, sí Por favor Le había dicho Que no a un montón de chavalos Y no me dijo que no O sea, ella le había dicho No a un montón de chavalos Sí Llegábamos a sacarla Ella, ella Ella Es ella Es ella Es ella Aclaremos No, no, ella Porque yo entendí Yo entendí Yo le había dado No, un montón de chavalos La cual no Yo estaba deseando Iga a bailar Con una guila Sí, no, no, no Con una guila Por supuesto En ese tiempo Se bailaba Más con guila Punto final Sí, sí Punto final Y entonces Ella me dice Que sí a mí Me voy para la pista Yo cojo corón Ya, de verdad Y donde llegamos A la pista Me dice la chavala Usted Es el de El de Temejenga ¿Verdad? Claro A mí se me Se me hinchó el pecho Por lo menos Fue el pecho Porque se imagina No, no, no El pecho El pecho Y entonces Digo yo Ah, bueno Eso me dice Mayo Se te imagina Me dice La tengo Entonces se me queda Así me aparta La chavala Y se me queda Viendo la cara Y me dice ¿Sabes por qué Vine a bailar con usted? Y le digo Yo no Ya yo Estirando trompa Y le digo Yo no Estirando trompa Y me dice Porque usted No se va a cagar En este programa Alejandro es el rey Y usted Se va a pasear Así me dijo Vea Yo no sabía Le estaba tirando Le estaba tirando Diciéndome Que yo me iba a pasear En el programa Y si usted Usted va a querer Venir a hacer algo Alejandro Alejandro es el Es el boss Y vea Yo no sabía Primero pensé Que estaba Bromeando la chavala Y después Se dio cuenta Que no era Acuérdense Que este man no toma Fijo Ella estaba tomando No, pero vea Como estaba Martín Martín No, no Que tomando Oiga Se le estaba Bajando los niveles Yo pensé Que estaba vacilando Y ya me iba a dar Una disculpa Después de una broma Yo buscando cámaras Y todo Y todavía me dice Vea Es más Mi prima Que está ahí Ella también Opina lo mismo Vamos Para que ella le diga Digo yo Lo cual Vamos Le iba a dejar Ahí en la pista Pero acuanté En la bendita canción Y terminó la canción Y yo hice así Me fui para la casa Y al día siguiente Ya yo Con todo eso Y los mensajes Y todo Y digo yo No, no Y llegué Un día Alejandro Y le digo yo Bueno Primero que todo Le agradezco La oportunidad Y todo Le agradezco La oportunidad Sí, sí Digo yo Pero hey Yo sé que Hay cosas que Sirven Y hay otras que no Así yo me voy Para mi casa Tranquilo Y el madre me dijo Oh Martín Vea Vea negro Y me dice Si usted quiere irse No hay ningún problema Y ahí usted se puede ir Dice Pero usted sabe Que yo tengo tiempo En esto Yo no voy a meter A nadie Para que se Cague en mi programa Si yo lo metí Es porque yo sé Que nos va a ir bien Cuando ya yo oí eso Saludos para Alejandro Porque eso son habladas Alejandro Por supuesto Tengo que decirlo Cuando nosotros Iniciamos nuestro proceso De radicales Y todo lo demás Alejandro Nunca me dijo Que no No, no, no Esa era la casa Para todo lo que Ustedes quisieran Y qué aguacero hay Otra vez Todo bien Estamos en época de lluvia No hay nada que hacer Eso es lo que pasa Se matiza Se matiza Entonces y cuando Él me dijo eso Digo yo Bueno Todo lo que he escuchado Negativo Y todo lo De hecho Es más hasta en la casa Yo tenía Había gente Anticuerpos ahí Exactamente Pero digo yo Si, si, si En su casa En mi casa Dejémoslo ahí Mejor Para no ahondar En eso ¿Usted qué le dijo? Fíjeme ahí Mi familia directa Estuvo siempre feliz Apoyándome Siempre Pero ¿Usted qué ¿Por qué cree Que fue toda esa Como esa mala vibra Amor? ¿Por qué? Jay, porque A veces La gente no se acostumbra A algunas cosas Porque es algo diferente No, porque es algo nuevo O también A veces La gente se casa Con un concepto Y nadie lo saca Martín Yo le voy a decir algo En Costa Rica Hoy en día Hay frases Íconos O sea Un día Estábamos hablando De memes Que caminan Y hay Hay frases Que son Eso Sí Compren palillo Ah no Ve Para terminar De hacerle Un palón El cuento O sea Después de eso Ya yo Diva firme Digo yo No voy como Tarzán contra el mundo Aquí Oiga esto Alto ranks Nosotros tenemos un grupo Ahí Y alto ranks de Panamá Sobre la nada Digo el madre Y un balón Y todo el payone Ah no No, no Si viera Vea Venga, venga Venga Ahora él Ya no venga Entonces Él me dijo eso Y eso Eso se lo voy a agradecer Toda la vida Porque no fue solo No, tenía la visión Por estar ahí Sino que fue Una lección de vida Porque digo yo A veces en la vida Uno pierde oportunidades Porque en la primera puerta Que usted cree que se cierra Muy bien Se echa para atrás Y no sabe el montón de cosas Así es Y yo vea Yo ya no soy así Inclusive vea Yo voy a ir al banco Y veo el banco cerrado Yo voy siempre A ver a quien veo Y quien me lo ha Y me han abierto eso Y él me dijo a mí eso Va a ver Es más dice Espérese un tiempo Y va a ver Que la gente Se va a acostumbrar A usted Y después Fue pucha Fue tan bonito ese Que yo Íbamos a todos los pueblos Y todo Y me llevaban comida Y todo A mí Y me llevaban cosas Y todo Inclusive tenemos Un anécdoto El man tenía La verdad siempre Martín No sé qué Martín No sé cuánto Martín Sí, sí, sí Claro Usted era Usted era como Batman y Rowan Sí, man Y tenemos Una anécdota Porque con Banano Ese era la junta Banano era el otro Que estaba en la banda Exacto Pausa No el basquetbolista No, no, no No banana No banana De panameña Era De El El tocaba El trombón Exactamente Ajá Era algo ahí Un día fuimos A Tilarán Y fuimos A lo de las Aeólicas Ajá Y nos perdimos En la noche No se veía nada No había luz Ni donde estábamos El secreto De la montaña Sí, no sabíamos Ni dónde Y entonces Vienen dos personas Una señora Y un chavalo Y dice Banano Pucha Martín Preguntémosles a ellos Cuando estamos Pregúntale a usted Sí, ma Espera Una pausa Una pausa Y usted sabe Que alguien es Ojo Dice una chavala Un chavalo Old school Old school Y entonces digo yo Madre Mejor yo no me atrevo Porque en estos lugares Los negros La gente Después va a ir Una vez acá ¿Verdad? Por eso le digo Sí Pero el barro quería Y cuando asomo La cabeza Por la ventana Dice la señora Martín Scott Qué bonito Martín Scott Y ese ma Bajó la ventana Y dijo Venga Venga Pero le voy a contar Otra O sea No todo era así De bonito Tampoco Una vez fuimos A Guanacaste Y venía Un señor La hija Y el novio De la hija Vea Nos persiguieron Como un kilómetro Nos persiguieron Cuando me alcanzó Me hace la chavala así Martín Martín Un momento ¿Sí? Vea Usted me cae En los puros huevos No lo veo Son toque Son toque El día Los huevos Para el marino Respeto Para ese señor De Juana No verá Hija Fue la que le digo Ella viene De la escuela El papá Yo me le quería Me quedé Mudo Real hasta la muerte Vigió media vuelta Y se fue Y cuando se iba Le hice altas Ay papá Y qué dicha Ya puedo estar tranquila Se lo dije Así como le estoy diciendo Papá Usted sabe que eso Eso es parte del tico El tico El odio y el amor Dicen que hay una línea Muy Sí Y el tico El tico Eso le pasa Pero dirás que El tico Tenemos la costumbre De juzgar sin conocer Sí es cierto Entonces cuando La gente conoce Cuando la gente conoce A alguien Ya después Esto de la mano De la chola Ya cuando la gente conoce Se da cuenta Que es un personaje Que está en una pantalla Sí Que me ha pasado mucho Con Toledo again Madre La gente no sabe El caballero Que está aquí sentado ¿Cuál caballero? ¿Pincha? Están equivocados Sí Pero si hay algo lindo Y que agradecer es Cómo ha sido la gente Conmigo No, no Le voy a decir algo Lección de mi vida La verdad Yo trabajaba por una empresa Que se llama Toicos Yo no creía Contarlo Yo no creía No, yo no cuente Yo no cuente Yo quiero No, yo quiero Escuchar la versión Yo voy a contarlo Y que quente la versión De él No, no La suya ya la gente La conoce No, no La suya La suya Siempre la cuenta Usted ya lo ha contado No, no, no Pero cuente Cuéntela No, ya, ya El man ya lo ha contado Hágalo por encimita Por encimita Trabajaba por una empresa Toicos Puriscal En ese tiempo No, antes de Puriscal Yo y Calvert Trabajamos por una empresa Toicos Que estaba pegando La vara de Space Jam De Jordan Con Tasmania De Debo Y la vara de los Looney Tunes Entonces Calvert era Jordan Y yo era Tasmania De Debo Y una Entonces Entonces jugábamos Entonces En unos Porque nos llevaban Por todo lado Para promocionar Los libros de Toicos Que era Líder 100% líder 100% líder Y nos dicen Porque empezamos O sea No nos conchocaron Para cantar Terminamos al final De jugar base Contra la gente Empezamos a cantar Y a rapiar Y los mares Que buena nota Nos llaman Un Sábado Magiana O sea Nos llaman Un sábado Temprano Que estamos En Chepecentro Donde queda Jerusalén Donde queda La tienda Jerusalén Ahí Avenida Central No Avenida Central No Parque Central Ahí más abajo Donde queda La Extra Por ahí Y nos dicen May Después de la bala May Mañana Ustedes van Ahí para TV Mejenga Y yo Como Van para TV Mejenga Para que se Haga lo que Ustedes hacen Pero escríbese Un comercial O algo Sobre los cuadernos Líder Hago un Martin Scott Ahí Me entiendes Hago un Martin Scott Prácticamente Yo no sabía Pero nos estaban pidiendo Lo que usted hacía Para que venga Joey Calvert Y yo Me extraña Yo en ese tiempo El español Hoy tampoco A mejorar un poquito Pero May Yo Ocho escribimos La hora de la noche Y yo Aro Aro Esa es Era como Líder Líder Cuaderno Maduro 100% Estamos contigo Son pocos May Una hora Así era Yo tenía Yo tenía 15 años 15 años No, no, no Como 15 años Tenía De mara May Oiga la vara Y yo Claro Vamos para canal 7 Y la vara Es en puriscal Lo peor Lo peor Es que Yo estoy viendo Estos maes Como May Tenemos que Hacer esta vara Entre ellos ¿Me entiendes? Como Es que Hacemos una línea Y usted me contesta Es que la canción era Él decía una línea Calvert Yo decía una línea La vara contestando Para Dejar la vara Buenísimo Calvert Hablaba español Perfecto King Nosotros llegamos A TV Venga el domingo Y yo Ya esta mierda El reondel El reondel El reondel de toros Era Cuando dicen Con ustedes Tenemos Y lanzamos Agarro el mic Calvert El mic No tenía No Lo más es que hacían La música De ustedes Hicieron un ritmo Acompañado Con el beat Bats Mío Y Calvert Yo estaba esperando Porque yo No me sabía la pieza Lo que sabía era Cuando él decía la línea Y yo sabía Que contestarle Él decía Yo sabía Que contestarle Este mal parido De Calvert Calvert Los que lo conocen Basquetbolista Está grabado Eso Calvert Agarra el film La primera línea Porque él era un amante De Bonty Y tiene una línea Como de Bonty No fue como En el libro No es lo que habían escrito Y hay unas modelos Que estaban ahí En la par Que mandaron ustedes No sé ni quiénes eran Ahí estaban En el libro Ok Se lo voy a poner Así Lo que yo estoy viendo En tele ahora Lo que yo estoy viendo En tele Es que yo estoy Escuchando a ellos Lo que ellos Estaban armando Llega el momento Y Calvert Se fue Y se cerró Los ojos Y todo No, no, no Suave Calvert Tiró una línea De Bonty Agarró el libro Y jaló No, lo peor Es que él más dice Give it a book Give it a book Deme el libro Y además jaló Y además jaló Y la cámara hizo así A todo Las cámaras Nunca se me olvidaron Eran tres cámaras Pero tranquilo Solo estás en uno Las tres cámaras Fueron así Y yo Y todos nosotros atrás Y Toledo se cierra los ojos Y empezó a cantar Como un pucho Me salió un pucho ¿Por qué cantando? No te acuerdas No, yo me acuerdo Era No tenía nada Que ver con el cuaderno Lo peor fue que Termina la vara Y se va Bueno, termina Dos minutos de Toledo Cantar algo Que no tiene ni picha Que ver con el libro Pero nada Y en eso hace Alejandro Bueno Yo estoy Calvert está aquí atrás La cámara va a hacer Alejandro No, no, no Pero atrás Llegó la cámara Donde está Alejandro Alejandro está aquí Hablando de la cámara Bueno, eso fue Yo no sé Qué puedo decirte Y haciendo unas señas Y yo estoy atrás Maireando a Calvert Ve a pedazo Hijo de puta Yo estoy maireando Y se ve todo eso Y se ve donde estoy Maireando el maire Hacia Alejandro Mientras que estos dos negros Estaban jajados en el moño Y además Se ha hecho una improvisada Mejor que nosotros Hablando del libro Maire Lo peor es que cuando Toledo estaban cantando Ahí Casi al final Maire se metió como mono Alejandro Es un burlista de primera Maire Y no Ahí no terminó eso Maire Después nos latió a los otros No teníamos ni el libro Ni teníamos nada Y maire Hay que hacer algo aquí Es improvisación Es como lo que Vio usted Parte suya Como usted vio la vara Le voy a decir Con sinceridad Yo ya sabía Que nos iban a embarcar A nosotros Y no sabíamos En ese momento Que hacer Y además Ustedes se habían llevado Los libros Entonces no teníamos Nada para leer Pero yo más o menos Había escuchado La vara del líder Entonces Le digo yo a los Puta maire Si vemos una de rock Cuando este maire Estaba pelándose el culo Estaba pensando Como salta la vara No, todavía no Ya estaba yo asustado Ya al final Ya no sabíamos pelado el culo Si maire Y venía otra intervención Entonces no se Había que Maire Pero no Hay que hacerlo Entonces yo me acordé De esa vara De pum No 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 Dele a esa vara Y ahí veo a ver Que hago Y entonces empezaron Los bares Y latigamos Este maire Entre todos los cuadernos Pal 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 Entonces usted está Improvisando mucho En ese show Después de ese programa Después de ese programa Me despedieron de Toicos Que es cimbrete Y nosotros grabamos ya de esa vara Con nosotros Ah no, ahí era así Y sabe que nadie sabe de esa vara Pasaron unos años después y ahora soy Ahora en esa época ya yo estaba levantando Estaba como radicales creo Y volvió a Tevenga No, 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 Tevenga no Un programa que usted tenía en Canal 2 Matarile creo Usted me entrevistó Y el mae, pero mae, esa vara me volió El corazón Hoy en día no puede ver Yo veo ese video Y se te voy a llorar Pero Son varas que usted tiene que pasar El vacilón Es que yo no lo hice por mala leche Ni nada, sino porque Más bien, pucha, yo ya lo vi El mae tenía sus discos y todo Ha avanzado mucho Me estoy topando ese mae Yo voy a llegar con gracia a recordarle Mae se acuerda Casi llora Sí, 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 eso fue mucho de época Pero entonces No, casi llora, no, casi me pega ese día Casi me pega Yo me sentí tan mal No, no, no el día ese ¿Sabe qué es lo peor? La verdad que tenía un par de compas Cuando estaba en la barra de TV Mejenga Que yo estaba cantando Yo no veía a nadie Yo volvía así al stand Y estaban mis dos compas Muy pijeados Pero revolcándose Entre las sillas La payasa Horrible Y yo, y cuando termina la barra No me quede para terminar Yo iba jalando Salgo, me monto al bus De Puriscal Para venirme para Chepe Me monto al bus Estoy yo Y Chime No para de reírse ¿Verdad? Calver le pega la picha Yo quería ser cantante Voy en el bus Y yo estoy aquí Yo Más nadie me reconoció Más de qué dicha Porque era el programa más grande Del país ¿Del país? Sí Un carajillo hace Yo estoy sentado aquí El carajillo está ahí Como diagonal El carajillo vuelve a decir Mami Son esos dos más Que no cantan ni picha No fue tan grave Era el programa más visto En el país Y el canal más visto En el país Y solo Martin Scott Se recuerda a ese No, no, no Cuando yo voy a Alejandro Él se recuerda Él también se recuerda Solo esos dos Mami dice Toledo Se recuerda Y yo no No me recuerdo ni picha El vacilón es que después Pasaron los años Y cuando me lo topaba Mejor le decía yo Mami Yo no voy a decir nada Porque este más Me decía siempre Mami Y sabe lo peor Toledo es así Mami Toledo es así mismo Alguien que se lo peló Así hace mucho Le va a recordar 50 mil veces Saludos A la general ¿Cómo es? No, pero le voy a decir algo Mami Martin Mami Ha sido un placer El chido Mami Demasiado matizado Mami Demasiado placer Tenerte aquí En la mesa Los cordos Mami Porque eso es historia Ojo Hicimos un evento Con Nando Boom Y con Martin Engaira Escazú Buenísimo Estábamos En vibrados En vibrados En vibrados Y la gente le cantó todo Martin Ah, muy bonita La gente Cuando yo llegué Iba con salla No sabíamos ni que íbamos a hacer Es la verdad No había nada preparado Pero cuando estábamos en la puerta Se nos acercó un montón de chavalos Que estaban ahí Y llegaron donde mí Venimos por usted De hecho Y se pusieron adelante Adelante No hombre Yo casi lloro Yo ahí Porque la verdad No esperaba eso Después de tantos años Y Nando mostró respeto para él Y además Hay que hablar las cosas como son Yo iba Feliz De ir a escuchar a Nando Lo había visto una vez Porque habíamos estado en Dynasty Pero esa vez Que Nando estuvo en Dynasty El sonido no estuvo muy bien Entonces no fue No fue un show Para que uno lo disfrutara Y yo como amante del reggae Y la música Quería irlo a oír bien Y voy yo ahí Y yo iba más como un aficionado Que otra cosa Después de cuántos años Fue eso Imagínense Y todos me dijeron Venimos por usted Y apenas empezó la música De verdad La gente las cantaba Todas Madre ¿Por qué no hacemos Yo andaba afuera Una hora así No Fue para un día del negro Creo Sí Fue para un día del negro Que estaban organizando Yo estaba afuera de Costa Rica Probablemente O sea No hubiera estado ahí ¿Por qué no hacemos Son toques Son toques Quiero hacer un medlicito Me hago un beatbox Para que este mago Haga un medli Hay que hacer Sus tunes Algo que la gente no sabe Este mago Floyd Se estaba metido Cuando trajeron a Snow A Costa Rica Snow vino aquí Sí Claro Los que no saben Daddy Yankee Daddy Yankee hizo la de conca El alma Original Infame You know Pero no es Snow Me haga complejo Snow Snow lo trajeron estos mares Así Anales Ese día Hubo un concierto En el tenis En el tenis club De la sabana Y después de ahí Fue un domingo Era Baby Rasta Baby Rasta Y Snow Sí Había otro grupo Pero no recuerdo No recuerdo Y después de ahí Bum Nos fuimos para Dynasty En esa época A Dynasty Estaban todos los bravos Que venían Siempre se iban ahí Y ojo Y a veces No era Tal vez Exacto Tal vez Cantaban de gratis Y llegaban a estar ahí Así Si Snow llegó Y le gustó tanto La vibra Que el hombre Pidió micrófono Y empezó a cantar Ahí A cantar Y todo el mundo No es que así era La época de antes Ya hicieron su brete Vamos a enfiestarnos Sí Sí Eso hicimos igual Con el general Pero el general Solo Una vez vino Nada más También al tenis El general vivía En Nueva York En ese tiempo O vivía en Panamá No en New York En Panamá no estuvo Es más Él pegó Fuega Pegó el rebote En Panamá También Pero fue El rebote En Latinoamérica Sí Porque los reguetoneros El reguetonero En general El reguetonero Había empezado Mucho antes Del general Pero el general Fue el que lo internacionalizó Sí Exactamente Él fue el que lo internacionalizó Y estaba Liza M Que era puertorriqueña Ah por favor Liza M Después Vico Estaba Francesca Francesca Pero Vico Por Francesca Le puse ese nombre Yo a mi hija Ah de verdad Yo alterné con Francesca En las fiestas de David En Panamá Es más Fue cuando cobré Verdad yo De rebote Fue porque yo no sabía Ni cobrar El madre dice No quiero ir a Panamá Deme en tanto Ok No ni dije nada Vea que Vea yo fui porque Ahí en Panamá En David Había una pica Que tenía La única escuela De modelos Que había ahí Bien Se iba por los modelos Entonces No pues viega Que decepción Fue Calía Que mal parido Que mal parido Calía 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 Algo terrible No puro aposta Puro bistec La chavaca lo llama Y le dice Martin Vamos a hacer una barra Aquí en mi agencia De modelos Si el más se imaginó Pero la chavala Ya me iba toreando Ahora me dice Vea yo le voy a pagar Los pasajes Y todo esto Y todo Y yo voy a llevar A un empresario Que si usted le gusta Él lo deja Ahí en la fiesta Dice pero Ahí hacemos algo Ahí yo cobro algo Pero yo iba Por ir a comprar A la frontera Y a pasear Esa es la verdad Cuando ya yo llego En el mismo hotel Yo me quedé Y llega el empresario Tenían una disco Pequeñita Como para 10 personas Ahí mismo En el hotel 10 personas Bueno La usada Entonces pone la pista Y empiezo a cantar Y el señor Pura vía Pero oiga el acuerdo Me dice Bueno No no Me gusta Claro Aquí va a estar La orquesta de la luz Va a estar Así estaban todos esos Oscar De León Francesca En la feria ¿Era cierto? No era cierto Pero no era en esa disco Era en la feria En la feria El hombre era uno De los de la feria Y me dice Pero eso si Lleguemos a un acuerdo Primero que Este Bueno Yo Tengo Dos mil dólares Para ofrecer Vea cuando dijo Dos mil dólares A mi se me salieron Los ojos Y el chico El chico El chico Si Exacto Pero yo Vea yo quería Una vez firmar Y que me llegara La plata Cuatro En esos tiempos ¿Qué? Dos mil dólares Un chato Entonces Ah si Y me dice Y va a estar acá Eso si se pasa allá Pero Lo único es que No diga que usted Es de Costa Rica Vamos a anunciarlo Como si usted Fuera de Puerto Rico Así fue Y de ahí No me Yo me hice el maje Y este maje se hizo Una copia de Segura Pelear No pero Esas baras suyas Llegaron a Puerto Rico Si Si Yo conozco Si Inclusive yo fui a Vea por Mario Madrigo Que en paz descanse Otro padrino Yo fui a Curacao Pam Porque yo lo que Como las pistas de reggae Venían al otro lado De los discos Entonces Cuando había alguien Que viajaba Uno le decía Por favor Si oye algo de reggae Tráigamelo Para agarrar la pista Entonces MacGregor fue con las L Acurazado Un tiempo Y se metió a una disquera Para ver de verdad Que era lo que estaba sonando Una venta de discos Y estaba sonando El disco mío Y el maje me llamó A mi casa Pero eso hay que contarle a la gente Antes usted llegaba a la disquera O venta de discos Y estaba al lado del audífono Exacto Usted se lo ponía Y escuchaba ahí Y escuchaba lo que estaba sonando Para ver lo que usted Quería llevarse a su casa Y dice que ahí le pusieron La canción mía Y le dice Vea este maje Es de Puerto Rico Está pegando esta Tomás Y dice el maje ¿Cuál es Puerto Rico? Ese es Tico Y le dice el señor No, no, no Es de Puerto Rico Dice No, él es de Costa Rica Es más Yo tengo el número Por eso le digo Y me llamó desde ahí Desde la disquera Y lo llevaron a Curazao Me llevaron a Curazao Es que eso Por eso le digo Madre ¿Qué pasó con Costa Rica? No había suficientes cantantes Para No, no, no No, pero había Es que había una Que se llamaba Scott & Scott No sé qué Algo Había algo Yo me acuerdo Que había algo No sé si era con usted O con qué Que también cantaban Y bailaban Pero después ahí Se murió Ajá Sí, no Eso Esos más también Estaban Pero Pero resulta Resulta que salió Muy buenos grupos de rock Hay que ser realistas Ah, por supuesto Claro Entonces el rock De aquí Sí, estaba Pedro No, para mí Gandhi Gandhi Es el favorito Pero antes Todavía antes de Gandhi Estaba uno que se llamaba Igni Ferroqui Ajá, Ferroqui 50 al norte Se llamaba Sí, algo al norte Así, 50 al norte Estoy mamando Sí, entonces Eso fue lo que sucedió También pasó otra cosa La música que la gente habla Como tica Chiqui Ajá Que yo tengo que decirle a ellos Una vez me metí A estudiar la música Chiqui Chiqui Para hacer un proyecto De chiqui Chiqui Con reggae Ajá Todos los derechos Eran de argentinos Chilenos Sí Eso me decepcionó Me decepcionó un poco Porque no son canciones ticas Y además hay que decir Una cosa Que pasaba en esa época La gente Apenas estaba Este Digiriendo el reggae Y en esa Estaba de moda Los grupos nacionales Y a los grupos No les gustaba tocar eso Solo Marfil Era el único Que tocaba bien eso ¡Saludos a Marfil! ¡Bam! 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 Y esos chavalos decían Que esa Primero decían Que eso no era música Y que no iba a durar mucho Y que no iba a pegar A mí me tocaba Y aquí estamos A veces En ese tiempo Los conciertos grandes Sí Los conciertos grandes Eran música derby Si usted lograba ¡Música derby! ¡Música! ¡Música! ¡Música derby! ¡Es la música! ¡No! ¡No! Después lo de Belmond también Belmond ¡Pam! 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 No sabía por qué No tiene que No tiene que ¡Pam! 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 Ya lo dijo No tiene que No es que Marfil Yo me guindaba Me guindaba ¡Pam! ¡Pam! Sí pero ya lo dijo Pero no hay que pararla Ya ¿Verdad? ¡Pam! Tiene que saber Que es una pausa Porque no podía Pausarlo bien ¡Pam! Sí entonces a veces Y no podía No hallaba ¿Cómo? Ahí yo decía Bueno No, no, no Esa manera es fácil Más no sabía Uno por dónde empezar No sé Aparte yo le digo Como amante De este género Es un orgullo Tenerlo aquí Y yo siempre lo he dicho Es más Me he peleado con bodicuas Yo siempre he dicho Que usted es el primero Usted ya reconoció Que no Pero me pela Tres cuartos de banano Yo voy a defender Lo que usted hacía Hace Hace Porque lo sigue haciendo Y Definitivamente Tenemos que grabarlo Madre Ahí estamos Oiga, oiga, oiga ¿Cómo le digo? Sello DJ Antes de Lo fanto Grande, grande No, no Madre Antes de que nos vamos Porque ya estamos ya En el límite aquí Que era un Merli Madre Que tú le hago un beatbox Y todas esas canciones Que Esos Madre Que llegaron Para verte Ese día Engaira Al frente Hágame un Merlicillo De esas canciones Si es posible Porfa Vamos ¿Qué sí se han dicho? ¿Qué sí se han dicho? Tranquilo O sea, el mano puede hacer la bala Si tú tiene igual Pásame el licho Viene, viene, viene La mano de la chola Para finalizar Los gordos Como un 90 BPM Como un 90 BPM All right All right Beatbox 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 Esta es una La chica de la chica de la chica de los ojos café Que se le estaba Que se le estaba viendo Lo que te conté Oye nena Cálmate Mejor disfrutemos de este rico reggae Porque si seguís sacando como caliente Te voy a demostrar porque me llaman Soy el caliente ¿Qué? Yeah Novo Hydration 12, búsquelo y ya lo pueden pedir en la página de Instagram 6 botellas hasta su casa con 10 mil pesos y por supuesto, BPM Center que tiene todo lo mejor de DJ audífonos, máquinas, mixers toda la buena galeta está en BPM Studio y este no está pagando pero para un futuro, compren pali ¡San! Y sabemos que siempre fumamos en Raw, pasa lo que pasa en Raw es Raw Y Monster Pizza con la mejor pizza de Tiquicia No, del mundo Pero solo en Tiquicia lo venden entonces ya No, 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 hay express con Mo Hasta la luna Písenlo, nos vemos en la próxima Bien, va Que bueno, va Oye, el caliente Cabrón, este Me fue en el viaje Como se monta, maje Todo ya lo tiene